Bien, hoy por hoy nos toca desarrollar una norma que es muy interesante, bastante nueva en comparación a otras. Es un estándar que se está buscando establecer para algo que es primordial en un entrenamiento, que es la seguridad. Vamos a revisarla, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes de algo que es importante. Bien, NFPA no certifica a instructores. Bien, es por eso que hoy vamos a hablar de lo que son las autoridades competentes para ello, pero algo que sí es importante es poder establecer un entrenamiento que sea seguro. Bien, pero siguiendo en sí lo establecido por NFPA siempre de alguna forma interpretarlo dentro de nuestro medio y de esta forma hacerlo seguro. Bien, entonces la sesión del día de hoy pues corresponde a lo que son las evoluciones de entrenamiento con fuego vivo según el estándar de NFPA 1403. Bien, siéntase con la libertad de poder realizar la pregunta en el momento en que usted considere que sea necesario. Bien, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julio Gutiérrez, yo soy peruano, soy químico de profesión, también soy bombero, miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Dentro de mi formación como instructor he obtenido los estándares de NFPA 1041, los he seguido en realidad, bien, en nivel 1 y 2, así como instructor en materia de lo que es toxicología en temas de materiales peligrosos bajo el estándar del Advanced Hazmat Life Support. Y bueno, un poco de mi experiencia, he sido instructor tanto para el Cuerpo de Bomberos de mi país, así como para otros cuerpos como el de Ecuador y también el de, en este caso Chile, en algunas compañías de bomberos. Bien, bueno, por más de que nos encontremos en la comodidad de nuestros hogares, siempre es importante tener en cuenta lo que son las condiciones de seguridad, bien, es importante que nosotros siempre ubiquemos nuestra ruta de escape para el caso de cualquier otro tipo de emergencia. Bien, bueno, un poquito de lo que vamos a, en este caso, desarrollar durante esta sesión es revisar un poquito la introducción al entrenamiento con fuego vivo, definir algunos conceptos importantes de lo que se busca en un entrenamiento con fuego vivo. También un poco reconocer algunas acciones que antiguamente nosotros hemos realizado, de hecho que muchas personas que están en esta, en esta sesión han realizado entrenamiento con fuego vivo. Algunos de ustedes deben conocer algunos accidentes críticos que se han dado en su país, en mi país se dio uno hace muy poco, que costó la vida de un miembro de una compañía de bomberos. Se ha manejado muy hermético, pero en realidad es algo muy triste conocerlo y entenderlo, ¿no? Bien, así como también entender el por qué existen procedimientos que nos permitan asegurar el entrenamiento, bien, y sobre todo entender algo que es fundamental, ¿no? Bien, que nosotros vamos a desarrollar entrenamientos para bomberos que no han adquirido todavía la experiencia, que no han adquirido más allá de lo que es en sí, de repente, obtener todas las competencias como bomberos, y tenemos que disminuir o tener en cuenta el nivel de entrenamiento y objetivos que uno va a plantear para poder de esta forma crear un reflejo positivo en cada una de estas personas que va a recibir esta capacitación, ¿no? Así como también no creer de que nada podría salir absolutamente mal y cuando esto realmente ocurra, esperemos que no sea así, no tener ningún plan que nos permita a nosotros abordar esta situación crítica, ¿no? Es por eso que vamos a hablar también de lo que establece norma para el planeamiento de incidentes críticos, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos un accidente? ¿Cómo podríamos abordarlo? ¿Tenemos un sistema de salud que nos permita a nosotros brindar un soporte? ¿Se tiene un sistema de traslado, se tiene un proceso de atención, un manejo de la prensa en cada uno de estos casos? Es algo de lo que aborda la norma en realidad, y nosotros lo vamos a revisar para que usted mismo pueda interpretarlo en función a las realidades de su país, ¿no? Esto es algo importante. La preparación y el entrenamiento de instructores, ¿cuáles son los requisitos que pide, en este caso, la normativa 1403 para lo que es que se pueda establecer condiciones de un instructor? O sea, ¿qué necesito yo para ser un instructor de fuego? O un instructor que vaya a realizar entrenamientos con fuego vivo, ¿no? No solamente es tener experiencia. Bien, recuerde, si usted revisa mucho de la que es, si la bibliografía o normativa en función a ello, va a encontrar que la experiencia poco importa si va en contra de lo que está establecido en norma, o de repente si son procedimientos que no se basan en norma. Bien, entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? La fisiología del bombero, condiciones de estrés térmico al que uno se somete, en sí el correcto estado físico al cual un bombero se debe encontrar, y qué es lo que se busca en sí en función al desarrollo de lo que es en sí esta misma normativa. Vamos a hablar de estructuras adquiridas, bien, de accesorios no estructurales, bien, y de lo que son las evoluciones de entrenamiento con fuego vivo, bien, que son en sí dispositivos que pueden involucrar gas o pueden involucrar algunos materiales combustibles que se puedan, en este caso, utilizar durante el entrenamiento con fuego vivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar un poquito más de lo que es en sí la historia de esta norma, bien, tenemos que remontarnos y lamentablemente muchos de estos casos involucran como tal en sí algunos accidentes que han ocurrido, bien, en este caso vamos a mencionar el caso de Boulder, ya que han habido muchos otros más. Bien, entonces, el 26 de enero del 2022, el Departamento de Bomberos de Boulder realizó una ceremonia en conmemoración a lo que es en sí en memoria del bombero Scott Smith y de William Durant, celebrándose el 36 aniversario de muerte de estos bomberos que ocurrió en la tragedia de un entrenamiento con fuego vivo, el 26 de enero de 1982, ¿no? Entonces, estas personas realizaron en sí un entrenamiento, este cuerpo de bomberos, esta unidad de bomberos realizó un entrenamiento en el cual se descontroló este entrenamiento, generando la muerte de estas personas, siendo, en este caso, un incidente que fue fundamental para el estudio y el desarrollo de esta normativa que vamos a revisar a continuación, ¿no? Entonces, hace 36 años, un entrenamiento de incendio salió mal en una ciudad ubicada en el condado de Boulder, en el estado de Colorado. Entonces, aquí todavía no teníamos nada reglamentado, no se tenía ningún procedimiento que establezca cuáles son las condiciones de realizar de manera segura un entrenamiento en el cual nos permita a nosotros tener un objetivo de enseñanza. Y es algo que la norma establece, ¿qué es lo que usted quiere enseñar cuando hace un entrenamiento con fuego vivo? ¿Sí? Queremos realmente mostrarle a un bombero en entrenamiento cómo se da un flash over, un backdraft, ¿sí? Pero realmente podemos generar un medio controlado que permita en sí que se pueda dar estos fenómenos sin poner en riesgo a los demás. Es por eso que todo esto involucra una correcta planificación que nos permita hacer mucho más seguro un proceso de entrenamiento, un proceso de capacitación en el cual se decida utilizar fuego como tal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos errores que pudieron desencadenar de que esto genere un accidente como tal, ¿no? Y principalmente la presencia de neumáticos, bien, para generar humo, aceite de motor, papel alquitranado, que en este caso van a generar atmósferas que van a ser completamente peligrosas. Si hoy por hoy nosotros hemos revisado información de cómo se dan los incendios actualmente, vamos a ver de que en sí estos incendios involucran nuevos riesgos porque la tecnología y los materiales que nosotros utilizamos hoy en la actualidad, pues involucran más lo que son los materiales plásticos, materiales sintéticos, que se van a descomponer mucho más rápido y algo que es fundamental, ¿no? Van a liberar mucho más calor. Entonces, si nosotros entendemos la dinámica de los incendios, al generarse una mayor temperatura, estos fenómenos se van a presentar mucho más antes. Bien, entonces, algo de lo que permite en sí esta norma es algo que nos va a permitir a nosotros también desarrollarnos mejor como instructor, ¿no? Que va a ser fundamental conocer la dinámica de los incendios. Bien, entonces, imagínense, todos conocemos desde lo más básico que es un triángulo, un tetraedro del fuego en el cual involucramos el combustible. Así como involucramos el combustible, sabemos que este combustible va a demarcar en sí la clase de fuego que va a estar involucrada en el incendio y así es como también va a demarcar cómo se va a dar la dinámica del incendio. Entonces, si nosotros, imagínense si pudiésemos incluir neumáticos o algún tipo de líquido inflamable o combustible, vamos a poner en riesgo el proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces, es algo importante revisar aquí un poquito de historia que nos permita a nosotros entender por qué se dieron estos accidentes, qué cosas tendremos que mejorar y sobre todo algo que es fundamental, ¿no? La planificación, ¿sí? Con una correcta planificación vamos a poder gestionar cada uno de los riesgos presentes durante un entrenamiento y de esta forma también podremos asegurar de que no exista ningún tipo de lesión, daño o muerte durante lo que es en sí el entrenamiento con fuego vivo. Bien, entonces vamos a seguir revisando lo que es importante aquí el primer capítulo, la introducción al entrenamiento con fuego vivo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros seguimos utilizando o por qué necesitamos recurrir a lo que es en sí el fuego vivo? O sea, necesitamos conocer, entender la dinámica del fuego y no hay otra forma de poder conocerlo, de que de alguna forma estar expuesto a este mismo, no hay otra forma de generar un reflejo de lo que es en sí la sensación térmica, lo que es conocer los fenómenos del fuego como tal, estar expuesto a la radiación térmica, para conocer cómo es de que se van a dar en sí cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces, nosotros recurrimos a lo que es el entrenamiento con fuego vivo, ya que nos va a permitir asegurar un mejor en sí control durante lo que vendría a ser el estar expuesto a uno de estos casos, ¿no? Entonces, es importante que si usted es un bombero tanto rentado, voluntario, de una compañía de bomberos y es instructor, tenga en cuenta que el realizar un ejercicio de entrenamiento con fuego vivo, nos puede, en este caso, generar cierta responsabilidad, ¿bien? Entonces, es importante de que usted pueda ofrecer la seguridad de todo el personal involucrado, ¿de acuerdo? Entonces, usted es netamente el responsable, ¿bien? de lo que vendría a ser el personal que se encuentra en el entrenamiento. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta todas las condiciones de seguridad. No podemos llegar a un punto, llenarlo de algún material inflamable o combustible, prenderlo y creer de que podemos generar en sí ya el entrenamiento y tenemos que cambiar un poquito la cultura en la cual la emergencia nunca avisa. Entonces, tú tienes que estar preparado para cualquier condición. Imagínese, si queremos saltarnos los pasos de entrenamiento, no vamos a poder generar un reflejo positivo en estas nuevas generaciones de bomberos que se están formando. ¿Bien? Entonces, tenemos que planificar, ¿sí? Darle la debida importancia a cada una de estas etapas durante el proceso de entrenamiento. Vamos aquí con un poquito la introducción. Entonces, los bomberos en su etapa inicial de formación pueden sufrir graves accidentes, incluso morir. Por eso es necesario mantener las condiciones de seguridad durante el entrenamiento, ¿no? Así como también lograr que este entrenamiento sea eficaz. Entonces, esto no siempre va a ser algo fácil porque nosotros tenemos que realizar un entrenamiento que sea lo más real posible. Recuerde que usted le quiere dar a conocer a un bombero novato, a una persona que se está encontrando en una primera etapa de formación. ¿Cómo se van a dar estos fenómenos de incendio? Nosotros lo podemos haber adquirido por experiencia, lo podemos haber adquirido por distintas otras condiciones que nos permitieron, de repente, sobre la marcha, aprender cada uno de estos fenómenos. Pero hoy por hoy, en sí, la revolución académica en temas de respuesta a emergencia nos invitan a que nosotros podamos hacer entrenamientos que sean completamente seguros. Bien, entonces, siempre queremos llegar al realismo para poder cumplir con el objetivo planteado durante el desarrollo de esta sesión, ¿no? Entonces, es algo importante que usted pueda en sí realizar un entrenamiento que a la vez también sea seguro. Bien, entonces, como le vuelvo a repetir, NFPA no certifica a instructores, no significa que si usted lleva un curso de NFPA 14.03, al instante ya va a ser un instructor acreditado para realizar en sí estos entrenamientos. Lo va a determinar en sí la autoridad competente de su país. Yo les comparto un poco, en mi país, por ejemplo, la autoridad competente sería el mismo Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y de esta forma, algo que acredite que usted puede entrenar es llevar el curso CPI, ¿no? El curso para instructores. De esta forma, usted puede ser instructor del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Y así, que es el interrector en temas de respuesta a emergencia en Perú. No lo sé cómo será en otros países, lo invito a que de repente alguien nos pueda compartir cómo se obtiene en sí el grado de instructor en su país, bien, sobre todo para el servicio de emergencias o para bomberos, bien, pero aquí nosotros tenemos que seguir el estándar. Recuerde que NFPA nos va a dar el estándar de lo que usted tiene que lograr o tener en cuenta para realizar un entrenamiento seguro que involucre el fuego vivo. Bien. Bueno, es que por ahí nos comentan, ¿no? ¿A qué se refiere cuando alguno se presenta como instructor NFPA? Bueno, que hemos revisado la norma y hemos podido seguir los estándares que establecen la misma norma y para poder entenderlos tenemos que revisar las mismas normativas. En el tema de instructor NFPA y cuando sigo el estándar de 1041, podemos revisar la organización. Bien. Entonces, dentro de esta organización, usted va a poder encontrar instructores que van a diseñar los planes de elecciones, instructores que van a estar a cargo de todo el entrenamiento, instructores que van a tener en sí distintos cargos durante el proceso de entrenamiento. Bien. Entonces, esto lo puede revisar usted mismo en normativa y podemos hablar del estándar de 1041, podemos hablar del nivel 1, nivel 2, nivel 3, en el cual cada uno de los instructores va adquiriendo cada una de estas competencias a través de lo que es en sí entrenamientos que permitan acreditar la adquisición de conocimientos y habilidades como tal y de esta forma se pueda dar un procedimiento de entrenamiento como tal. Bien. Entonces, aquí tenemos en sí un poquito más de la introducción a lo que es la norma NFPA 1403. Vamos a ver aquí algo más importante. ¿Cuál es el propósito? Cuando nosotros revisamos el propósito de una norma, vamos a poder entender en sí el por qué debemos utilizarla. Bien. ¿Y con qué finalidad? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Bien. El propósito de la norma NFPA 1403 es proporcionar un proceso para la realización de entrenamientos con fuego vivo que permita garantizar que se lleve a cabo dentro de instalaciones seguras y que la exposición de riesgos de los bomberos, entrenamientos se reduzcan en lo más mínimo posible. Es decir, queremos hacer que el entrenamiento sea en sí en este caso nos permita de esta forma el poder hacer mucho más seguro el entrenamiento. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta condición. Bien. Tenemos que tener en cuenta cómo establece en sí estos parámetros establecidos dentro de la misma norma. Bien. Entonces, es importante que usted revise la normativa. Bien. Lleve, en este caso, los cursos que permitan interpretar las mismas normas con la debida carga horaria y lo que se considere necesario dependiendo de un plan de elección y pueda entender en sí cada uno de estos conceptos. Como propósito, tenemos el hecho de realizar entrenamientos que sean mucho más seguros. ¿De acuerdo? Sean mucho más seguros. Pero siempre hay un gran reto. El poder generar realismo durante lo que es el proceso de entrenamiento. Bien. Cómo yo voy a planificar en sí este entrenamiento que permita e involucre condiciones seguras. Recuerde, queremos lograr un impacto positivo en el bombero que se está formando con entrenamiento a fuego vivo. Se está formando como bombero. Queremos que pueda presenciar lo que es un flashover, lo que es un backdraft como tal. Queremos ver que pueda entender lo que es una explosión de humo. Bien. Debe dar una lectura de humo. ¿No? Entonces, debo plantear un objetivo. ¿Qué es lo que yo busco formar? Bien. Pero para ello debo tener condiciones de cómo se puede dar un entrenamiento que sea seguro. Ahora sí, yo los invito a que nos comenten cómo es que se dan los entrenamientos con fuego vivo en cada uno de sus países. Yo puedo, en este caso, mencionar que en el Perú no tenemos en sí, dentro de lo que es la formación, simuladores o en este caso centros de entrenamiento. No tenemos una escuela nacional que permita lo que es en este caso el entrenamiento con fuego vivo. Entonces, si nosotros revisamos estadística establecida por NIOSH o en este caso la misma que menciona NFPA, vamos a encontrar que existen condiciones en las cuales los bomberos nos metemos en problemas. Dentro de ellos, uno de los casos, bueno, vamos a revisar dos de estos casos, pero uno de los que les voy a mencionar es que tenemos muy poca formación de entrenamiento con fuego vivo durante la etapa de formación de un bombero. No sé si alguno de ustedes nos puede comentar algún caso de entrenamiento en el cual se realice en sí el entrenamiento con fuego vivo. Por ahí nos comentan que en Chile hay dos, un simulador móvil y otro fijo. En Bolivia nos comentan que están en proceso de construcción. Oh, qué interesante. Bien, sí, alguien por ahí de otro país que nos comente y cómo es que se realizan entonces. Por ahí nos comentan, yo no lo tuve cuando hice mi escuela básica. Ok, el fijo con gas en Guadalajara tenemos al menos cinco. Wow, qué envidia. Bueno, en Guadalajara tienen cinco. Excelente. En Colombia, en México hay varios centros de entrenamiento. ya correcto. Sí, en Argentina hay varios que menciona. Ok, excelente. Bien, qué bueno. Qué bueno. Julio, disculpe que lo interrumpa. Alex Uribe va a levantar la manito, pero antes de que le demos la palabra, quería comentarle que hay un lotecito de personas que no podemos identificar y que los vamos a sacar de la reunión. en el chat de Zoom les he mandado un mensajito. Ok, por favor, si no los identificamos, cómo vamos a hacer. Recuerden que solo pueden estar las personas que se registraron para esta capacitación. Listo, señor Julio, le damos la palabra al señor David Salmerón. Ok, ok, listo, adelante. Sí, muy buenas tardes, Product. ¿Cómo estamos? Acá en nuestro país por lo menos hay una empresa, una refinadora que tiene tres pailas repletas de combustible quemado para práctica en fuego vivo y tanque de 500, 300 litros de combustible, bueno, supuestamente combustible para práctica con espuma también, inclusive. Ah, qué bien, qué bien, qué interesante, qué interesante. Sí, gracias, gracias, estimado. En realidad, yo estaba yendo más, y quiero que me entiendan un poquito más como en referencia a lo que muestra la imagen, estaba yendo más a temas de en sí simuladores o sistemas de entrenamiento que permitan el entrenamiento en incendios estructurales, por eso que yo mencionaba mucho la formación de bomberos novatos, todavía no estaba yendo al tema industrial que, ojo, la norma sí nos da, no nos da mucha información respecto a lo que es el entrenamiento en el industrial, porque para eso tenemos normativas como la mil ochenta y uno o seiscientos, bien, pero más me iba al tema de incendios estructurales. En mi país, bueno, por el sector privado también tenemos muchas refinerías, muchas empresas hidrocarburos que sí tienen centros, bueno, tienen módulos de entrenamiento, ¿no? Bien, pero más ahí va el tema de incendios estructurales. Bueno, David, vamos a darle la palabra al señor Luis, vamos a darle la palabra a tres personas, al señor Luis Martín, primero, luego al señor Marco Portocarrero, y luego terminamos con el señor Leandro. Adelante, señor Luis. Sí, efectivamente, en Colombia, incluso la Academia Nacional de Bomberos en Cali lo tiene. Sin embargo, para la formación de bomberos novatos, en la mayoría de cuerpos de bomberos generalmente son improvisados, algunos en contenedores, otros en viviendas viejas y otros simplemente se arman ahí con madera, con láminas, con lo que se consiga y ya. Esa es la realidad de los cuerpos de bomberos nuevos en, creo que en toda Latinoamérica. Muchas gracias, muchas gracias, estimado Luis. Sí, en realidad, como usted menciona, ¿no? Como usted menciona, es algo que sí podemos tener centros de entrenamiento en las escuelas más importantes de nuestros países, pero muchas veces llegamos a lo que usted menciona, ¿no? Improvisamos mucho o de repente nos dan estructuras adquiridas, como usted mencionó, que nos dan por ahí una casa que ya nadie la habita y bueno, la vamos a quemar, Entonces, existe todo un proceso de planificación que lo vamos a ver ahora. Precisamente la norma aborda ello, bien, lo que son los procesos de planificación como tal para lo que son las estructuras adquiridas. Bien, muchas gracias. Vamos con el señor Marco Portocarrero. Buenas tardes. Aquí en México he trabajado y me he preparado en algunas escuelas de entrenamiento, entonces, considero yo que una de las más completas está aquí en México, en San Luis Potosí, en San Luis Potosí y este y esta precisamente tiene área de entrenamiento estructural, área de entrenamiento este industrial, industrial petrolera y aeronáutica. Vaya. Excelente. Muchas gracias, estimado Marco. Excelente. Qué buen centro de entrenamiento, ¿no? En realidad, lo que no me ha quedado claro y se lo voy a preguntar más adelante porque le voy a mostrar ahí alguna información en la cual voy a requerir también su apoyo, es que si realmente es para los cuerpos de bomberos que atienden, no conozco mucho de la historia de los bomberos de México ni tampoco entiendo cómo están organizados, pero ahí más adelante yo les voy a hacer algunas preguntas para que me ayuden también. Bien, respecto a lo que es, bueno, vamos, continuamos y terminamos con el señor Leandro. Coméntenos un poquito más. Bueno, muy buenas noches con todos. Nosotros, como se habló nosotros en Ecuador, tratamos siempre de improvisar, tenemos contenedores y hacemos, simulamos con un piso y con láminas parándolo porque acá la mayoría de los cuerpos bomberos no cuentan con equipos de respiración. Siempre se hace después de los contenedores y ellos de la parte de afuera. De igual manera también se usa, bueno, aquí en la provincia de Emeraldá, elaboramos con tanques de aluminio de los que vienen los combustibles, tratamos de hacer tres, cuatro pisos y hacemos como si fuera cascada con combustible o tenemos una, hacemos una tubería metálica para ponerle el gas licuado al petróleo. Así es, hacemos simuladores. Vaya, vaya, excelente. Gracias, gracias por compartir esa información que realmente es valiosa para nosotros poder conocer nuestra realidad y sobre todo tomar conciencia de lo que establece norma y poder establecer en sí condiciones de trabajo que sea mucho más segura. Sí, gracias, gracias por la participación de todos ustedes. Creo que sabemos y entendemos de que, bueno, en toda Latinoamérica se nos presentan casos como los que han mencionado los compañeros, ¿no? Bien, si bien algunos hemos tenido la oportunidad de formarnos a nivel industrial con algunos centros de entrenamiento, bien, por ahí me mencionaban hasta incluso personas que han entrenado en centros de entrenamiento de PDVSA, no lo sé, de otras empresas petroleras como tal. Es importante, bien, adquirir esos conocimientos, pero recordar de que no todos tienen acceso a ello, ¿no? Y es otro de los limitantes que también establece como tal normativa y lo vamos a revisar ahora. Gracias por todo. Bien, entonces vamos aquí la necesidad de establecer en sí y llevar el estándar de NFPA 1403, ¿no? Las prácticas sugeridas en esta norma enfatizan la necesidad de los entrenamientos que permitan generar un mayor impacto y maximizar la experiencia de un bombero en entrenamiento y preparar su desarrollo para las tareas de supresión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que hoy por hoy los bomberos nos metemos en muchos problemas, si nos gusta meternos en problemas, bien, pero nos metemos en problemas, ¿por qué? ¿no? Porque bien, uno de los puntos que habíamos mencionado era la falta de entrenamiento y realismo con fuego vivo, bien, bien, la misma falta de simulación que nos lleve a poder conocer escenarios reales que permitan en nosotros generar esos reflejos, ¿no? De cuándo nosotros podemos pedir ayuda o cuándo necesitamos pedir ayuda, bien, si no nos, si no hemos podido estar en condiciones realmente críticas o que simulen en sí estas condiciones críticas, pues siempre va a ser un poco complejo de que pueda en sí uno reconocer en una situación real esto e inicio un plan, un Mayday o un sistema de alerta, bien, entonces esto es fundamental y otro de los casos del por qué nos metemos en problemas, bien, es importante entender de que hoy por hoy la tecnología en el control de incendios ha avanzado mucho, entonces la frecuencia con la que un bombero se encuentra frente a escenarios de incendio de tipo estructural que involucren o en este caso exijan mayor de su competencia ha disminuido, ¿no? La misma estadística de NFPA nos menciona que la presencia de los bomberos ha disminuido mucho en lo que son los incendios, esa misma tecnología de rociadores contra incendio, de sistemas de ventilación automática, presupuestión de aire, de escaleras de evacuación, etcétera, 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 ha disminuido y de esta forma se está disminuyendo mucho más en este caso la experiencia de los bomberos en sí en cada uno de estos casos en los cuales puede involucrarse un incendio. Es importante tener en cuenta este factor para poder desarrollar entrenamientos que nos permitan llevar cada vez al realismo y sobre todo conocer cada uno de estos casos, ¿no? Y aquí hablamos un poquito de estadística, ¿no? Entonces, un reporte especial de la administración de incendios de los Estados Unidos, las tendencias y los riesgos en el entrenamiento contra incendios, en este caso enfatiza la importancia y la necesidad del entrenamiento con fuego realista, ¿no? Sin entrenamiento realista los bomberos van a estar menos preparados en el campo. Entonces, imagínense nosotros que muchos de nosotros no tuvimos una formación que involucre la presencia de fuego vivo en lo que es en sí nuestra etapa de formación. Me ha tocado conocer en varios cursos que he compartido a nivel internacional con otros bomberos, personas que se sorprenden por ver un simulador de entrada forzada, personas que se sorprenden por ver simuladores que generen en sí los mismos fenómenos del incendio. Entonces, sí, y también en este caso me incluyo al sorprenderme de cómo se maneja en otros países y sobre todo poder entender lo que está mencionándose aquí, ¿no? La necesidad de que los entrenamientos sean más reales y que permitan al mismo bombero poder estar directamente relacionado y entender en este caso el por qué se da en sí esta exposición o, bueno, este entrenamiento que involucra el fuego vivo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el impacto que genera en sí el poder aplicar esta norma, ¿no? Entonces, la necesidad de considerar la norma NFC 14.0 es como una opción para lo que es la formación. Entonces, estas normas han sido parte de un consenso, bien, que se utilizarán desde hoy en adelante, bien, para marcar una diferencia en lo que son los entrenamientos. Y principalmente utiliza maneras diferentes que nos van a permitir a nosotros realizar nuevos entrenamientos siempre teniendo en cuenta lo que es la seguridad. sobre todo teniendo un procedimiento operativo estándar para lo que es en sí realizar un entrenamiento, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han liderado entrenamientos con fuego vivo? Bien, y más allá de poder liderar un entrenamiento con fuego vivo, han llevado en sí todas las condiciones a lo más real, estableciendo condiciones de comunicación, estableciendo en este caso un equipo de búsqueda y rescate, llamémoslo así, un RIC, sí, un equipo de intervención rápida, bien estableciendo en sí o teniendo en cuenta el abastecimiento, bien obteniendo en sí cada uno de los parámetros que se han tenido en cuenta durante el proceso de entrenamiento, aplicando un sistema comando de incidentes como menciona un compañero, ¿no? Que sí, es cierto, o sea, aplicar un sistema comando de incidentes es lo más básico que nosotros tenemos que tener en cuenta y que se pueda dar de esa forma, ¿no? Entonces, es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental y la estadística nos está mostrando y nos está llevando a lo que en sí se entiende aquí, ¿bien? Entonces, importante revisar esto, la autoridad competente y en toda norma usted lo va a encontrar, ¿bien? Como AHJ, ¿bien? Aquí tenemos que tener en cuenta la autoridad competente. La norma NFPA 1403 establece los requisitos mínimos para realizar un entrenamiento que involucre evoluciones de fuego vivo, ¿no? Como en este caso la cantidad de instructores, cantidad y tipo de combustible a usar, tipo de estructura y más. La autoridad competente tiene la capacidad de hacer reglas más estrictas, ¿bien? Ya, pero no debe adoptar prácticas por debajo de los requerimientos, en este caso, establecidos por NFPA 1403 y la autoridad competente es la entidad responsable de hacer cumplir el código o norma, si es que este caso lo establece, ¿no? Entonces, usted mismo debe conocer quién es la autoridad competente en cada uno de sus países. Como le había mencionado, ¿no? O sea, si se empieza a realizar un entrenamiento que involucre fuego vivo, ¿bien? Y sobre todo se tiene en cuenta aquí en mi país, ¿no? En Perú, nosotros tenemos que dentro de lo que es en sí el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú, se tiene una unidad que es la DIJEFA, la Dirección General de Formación Académica, ella va a ser la entidad competente de poder realizar o brindar todos los parámetros que se van a tener en cuenta para lo que es un entrenamiento con fuego vivo, ¿bien? Por más de que se sigan en este caso los estándares de NFPA 1403, lo tiene que establecer la Dirección General de Formación Académica de mi país, ¿bien? Entonces, en sus países, cada uno de ustedes va a tener una autoridad competente quien es quien va a desmarcar de alguna forma más estricta las condiciones que en este caso deben darse para lo que es el entrenamiento con fuego vivo, ¿bien? Entonces, yo puedo tener en cuenta que la misma norma establece que en un entrenamiento de fuego estructural no se puede utilizar ningún líquido inflamable o combustible, si es que la autoridad competente lo desmarca, pues sabemos de que la norma se basa en estadística de lo que ha ocurrido, ¿bien? Y de esta forma no podría involucrarse este material como tal. Si yo quiero ver en este caso qué carga combustible voy a tener dentro de un simulador de incendios estructurales y voy a utilizar neumáticos, vamos a ver que también esto va a generar una tasa de liberación de calor altísima, va a generar un grado de contaminación mayor, lo cual establece que son condiciones inseguras y es por eso que no lo vamos a seguir así. Entonces, recordar que la norma establece los requisitos mínimos, pero siempre y cuando usted pueda seleccionar métodos que vayan de acorde a lo que establece la autoridad competente, pues vamos a poder realizar un entrenamiento de fobio. Es por eso que yo mencionaba, bien, y esto lo va a encontrar usted en 1041, hay una muy buena relación de estas dos normas, en 1041 usted va a encontrar que los requisitos como tal para ser instructor los establece en sí 1041, o sea, no significa que usted lleva en sí el curso y ya es instructor y está certificado por NFPA, como lo voy a repetir, es NFPA establece los requisitos mínimos que usted debe seguir para lo que es la formación. Cuando nosotros mencionamos uno cumple con los estándares de NFPA 1041 para ser instructor es porque basa su capacitación, su entrenamiento en un formato establecido por 1041. Por ahí una persona me estaba preguntando ¿por qué se llama instructor, por qué se menciona o se presenta como instructor 1041? Es porque nos basamos en el formato establecido por 1041. Bien, entonces vemos aquí que seguir el estándar de 1403 es también lo mismo, soy instructor de FUVIVO bajo el estándar de NFPA 1403, entonces si yo soy instructor en NFPA 1403 y yo al curso adquirido las competencias y las habilidades necesarias, pues déjeme decirle que usted sabe que en un incendio o en este caso simular un incendio de tipo estructural usted no podría utilizar líquidos inflamables presentes o bueno, regulados por el código NFPA 30. ¿De acuerdo? Eso, eso es importante, no sé si con eso dejé más claro ahí la incógnita que tenía un compañero que me preguntaba y decía ¿por qué se presenta uno como instructor en NFPA 1041 o 1403? Porque seguimos el formato establecido en la misma normativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí recordar que la autoridad competente es quien realmente bien, nos va a permitir a nosotros ser instructores acreditados pero por esta misma autoridad competente. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, existen escasos procedimientos en esta parte del mundo de Sudamérica donde se puedan tener en sí cómo realizar los entrenamientos con juego vivo. Hace poco tuve la oportunidad de revisar algo que ha establecido el Ministerio de Trabajo en el Perú que son la adquisición de competencias laborales en los cuales ya se ha establecido que todos los entrenamientos que se vayan, que vayan a involucrar simulación de fuegos incipientes tienen que involucrar sistemas a gas. Entonces, en mi país ya está regulado el tema de entrenamientos que involucran lo que son en sí las etapas de fuegos incipientes, el uso de extintores como tal. Bien, entonces se utilizan simuladores a gas. ¿De acuerdo? Eso está regulado. En Perú no sé cómo se llevará en otros países pero en mi país sí está regulado. Vamos con el propósito. El propósito de la norma es garantizar y proporcionar la formación más segura posible a los bomberos. La norma establece condiciones de seguridad que permitan de que el entrenamiento se pueda realizar de forma segura. Bien, hay ciertos tipos de evoluciones de entrenamiento con fuegos vivos de bomberos que no están cubiertos por norma de NFPA. No tenemos en este caso coberturas para incendios forestales. No está cubierto dentro de la norma de NFPA como se puede entrenar en sí en un entrenamiento que involucre un incendio forestal. La supresión de incendios generados para el entrenamiento en investigación de causa y origen de incendios. Aquí es algo que no ha abordado en sí la norma porque cuando nosotros si es por ahí alguien que sigue en este caso un poquito la 921 o la 1033 en las normas que establecen lo que son los parámetros para la investigación de incendios va a poder en sí revisar de que hay muchas pruebas que se realizan para poder entender lo que es una sombra para entender lo que es la memoria plástica para entender en sí cómo es de que se comporta algún tipo de material plástico cuando se descompone etcétera 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 y también algo que no está regulado por en este caso 1403 son las estructuras marinas y las embarcaciones y los incendios que se den en sí en embarcaciones marítimas ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta ¿no? Esta norma no aborda más allá de lo que son los incendios estructurales y algunos casos de incendios industriales ¿bien? Sí, adelante Señor Julio disculpe la interrupción ya enviamos el segundo lote de personas que no reconocemos ya los colocamos en el chat a partir de este momento quedan eliminados ¿ok? Por favor al darse cuenta de esto comuníquense conmigo al WhatsApp para poder ingresarlos adelante señor Julio Ok gracias Bueno voy a responder así brevemente ya que no es una pregunta referida al tema del día de hoy nos menciona ahí respecto a extintores bueno en Perú si tenemos la norma técnica peruana 350 que habla de extintores y ahí menciona todo lo que usted está poniendo en la pregunta ¿no? Bien bien vemos aquí en sí el estudiante y el entrenamiento con fuego vivo ¿no? Entonces algo que es importante cada entrenamiento con fuego vivo tiene que tener un propósito bien ¿qué es lo que nosotros queremos enseñar? bien no es que yo y esto ocurre mucho ¿no? nos gana mucho el ímpetu nos gana mucho en sí el querer formar de una manera ruda como la mayoría de nosotros hemos sido formados ¿no? sino que las emergencias no esperan que las emergencias no avisan ¿no? y de esta forma tenemos que luchar y combatir contra el fuego en toda Sudamérica se ha dado ese fenómeno ¿no? queremos siempre nos han formado de una manera muy ruda lo cual de alguna forma no lo voy a en este caso condenar bien pero sí tenemos que ser conscientes de que un entrenamiento debe ser planificado y cualquier instructor que pueda saltar cada uno de estos pasos de la planificación ojo puede desencadenar una condición muy peligrosa que involucre en sí la lesión de un bombero entonces ¿yo cómo puedo en este caso generar una simulación que me permita a mí conocer cada una de las etapas del incendio bien sobre todo conocer aquellas etapas en las cuales bien puedan darse lecturas de humo puedan tenerse en este caso la ventilación puedan sí darse la supresión de incendios bien entonces debo tener un propósito un objetivo que demostrar bien no es que yo coloco una cara combustible y si me gana la explicación y si me da una pregunta por ahí y de esta forma se alarga mucho más la clase se quemó mucho más rápido el material combustible se dio la lectura de humo se dio la ventilación natural y no pude en este caso mostrar cada una de las fases del plano neutral entonces esto me permite a mí en este caso tener en cuenta bien todo un plan que nos permita tener un proceso sistemático ordenado que nos permita a nosotros dar a conocer cada una de estas etapas a los bomberos por ahí le puede salir alguien que en este caso le vaya a decir oye yo sí vi en sí cómo se dio los humos que salían a por botones en cuál indicaba presión pero yo no vi entonces se da cuenta lo importante que es tener una planificación para que los conocimientos que se van a adquirir pues sean en sí correctamente adecuados bien excelente excelente pues ahí nos comentan un poquito más nos dicen que en México se tiene que tener en sí un lugar que involucre en sí tener condiciones de manejo de los residuos que se dan por combustión así como también bueno sí nos comentan un poquito de los accidentes que se han dado en esos casos en algunos entrenamientos sí sí en mi país también sobre todo en empresas privadas que tienen centros de entrenamiento y que lamentablemente llegan de boca en boca no se no se han no han pasado a ser estadística lo cual realmente es un poco preocupante bien entonces esto es algo importante seguir lo que establece la norma no tenemos que tener un objetivo que es lo que nosotros queremos enseñar que es lo que nosotros queremos lograr con lo que es este entrenamiento entonces el entrenamiento recomendado para el estudiante de acuerdo con ENFP a 1403 antes de ser autorizados para participar en evoluciones de entrenamiento con fuego vivo el estudiante debe haber recibido un entrenamiento y debe cumplir con los requisitos de desempeño laboral para ser en este caso bombero bajo el estándar de 10-01 bien las calificaciones y competencias de bomberos profesionales 10-01-1 sí por ahí me comentaron alguien de la escuela de la escuela de bomberos de Cali yo sé que ellos tienen un programa de formación en 10-01 al cual estoy muy interesado en asistir entonces por ahí son los requisitos mínimos la seguridad es que tenemos que tener en cuenta que un bombero tiene que ser capaz de reconocer el riesgo bien ¿cuántos de ustedes cuando están en una emergencia y les empieza a sonar la alarma de baja presión del servicio de baja presión la ELEOS y de LEPRA la alarma de baja presión el Vibra Alert como ustedes lo llamen en su servicio de emergencia todavía dice todavía aguanto o cuántos de ustedes realmente cuando sienten la alarma salen que es para lo cual se creó el dispositivo una vez de que es una alarma debo salir entonces tenemos que conocer en sí lo que son las condiciones de seguridad tenerlo bien instituido ¿cuándo debo pedir ayuda? ¿cuándo debo activar un servicio de rescate o cuándo debo solicitar un Mayday lanzar un Mayday que me indique a mí de que estoy en problemas y necesito un equipo que me pueda rescatar y realmente lo hacemos si sabemos cuándo reconocer el riesgo del peligro entonces es algo que se debe tener instituido y debemos dejar de estigmatizar a la persona que pide ayuda que es débil que no puede etcétera fue creado para eso y tenemos que pedir ayuda bien el comportamiento del fuego conocer exactamente lo que es la dinámica la química y física el fuego que nos permite entender la dinámica de ello el caso de los extintores portátiles muchas veces es mucho más sencillo poder utilizarlos y evitarnos en sitio el despliegue de un sistema contra incendios y hay que tenerlo en cuenta el equipo de protección personal vamos a ver ahí también de que es un factor fundamental porque más adelante nosotros vamos a ver que los requisitos de norma es que se tenga un equipo de protección personal que cumpla con todas las características establecidas por norma el uso de escaleras para las rutas de evacuación escape que es también algo que se tiene que tener en cuenta durante el proceso de entrenamiento bajo estándar NFPA 1403 debo tener en cuenta donde son las entradas y salidas recuerde esto es un entrenamiento y no podemos permitirnos y decirle al bombero en formación es que recuerda tú siempre tienes que seguir la línea y tienes que saber dónde está el macho y hembra y de esta forma buscar siempre la salida al camión él está en un entrenamiento y el objetivo de hoy es conocer la lectura de humos o la lucha con incendios interior entonces bien otras condiciones vamos a ir planteándolas mucho más adelante magueras accesorios revisión suministro de agua ventilación entrada forzada o en este caso la construcción de las mismas edificaciones también hay una norma que establece cuáles son la resistencia a los materiales al fuego de cada uno de estos presentes durante la construcción entonces el entrenamiento va a ser de esta forma recomendado para lo que es en sí las personas que se encuentren en inicio de este entrenamiento bien entonces aquí vamos con lo que es el planeamiento a incidentes críticos la verdad que he resumido mucho en la información ya que nosotros debemos revisar esta información que esté descrita dentro de lo que es un plan como por ahí mencionaron trabajar un entrenamiento bajo un sistema comando de incidentes sí es necesario es importante realizar un entrenamiento bajo lo que es el sistema comando de incidentes esto va a ser fundamental establecer un sistema comando de incidentes así como seguir también procedimientos operativos estándar que estén dentro de los parámetros que permitan a nosotros hacer mucho más seguro este entrenamiento entonces el plan de lesiones graves muerte en el cumplimiento de servicios debe garantizar la atención adecuada de los heridos bien así como también para la familia proteger los documentos las pruebas necesarias para poder proporcionar un apoyo al personal que esté involucrado entonces nosotros no vamos a esperar o creer de que nunca podría ocurrir y más allá de que en sí podría o no podría ocurrir pues se tiene que tener este plan para poder hacer mucho más rápido el proceso en el cual se pueda atender en ciertos casos bien cada cuerpo de bomberos tiene que tener un plan en marcha para hacer frente a una lesión grave o la muerte de un bombero enlace la notificación a la familia asegurar la atención y el enlace del hospital la notificación al resto del cuerpo de bomberos y asegurar la escena para que se pueda iniciar un proceso de investigación bien yo estuve hace poco recibiendo un entrenamiento en función a lo que es 1403 lamentablemente fue muy triste para mí regresar a mi país y enterarme de que se había un accidente muy crítico y de esta forma desencadenó la muerte de uno de los miembros del cuerpo general de hombres voluntarios del perú es algo muy triste porque se violaron principios que están establecidos en norma no es algo que ya está establecido y que si se hubiese tenido en cuenta hubiera podido evitar la muerte de un efectivo no entonces esto es algo muy triste entender y la necesidad de difundirlo creo que muchos de nosotros tenemos procedimientos dentro de nuestros nuestros cuerpos de bomberos pero más allá de eso fallamos en lo que es la difusión ¿no? entonces si por ahí alguien no lo sabe decimos oye tienes que revisarlo sí pero ¿cómo estamos trabajando en el proceso de difusión? y aquí es como tenemos en sí estas condiciones como tal el manejo de los medios de comunicación habrá una considerable presión interna y externamente para encontrar una persona en particular culpable por lo que pasó también podría haber una tentación de proteger a la agencia o la reputación de un individuo al omitir o encubrir detalles entonces se tiene que tener un plan en el cual se maneje la comunicación recuerden es parte de un sistema comando de incidentes un oficial de información pública ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces no debería ser difícil para una organización como una unidad un cuerpo de bomberos un departamento de bomberos el poder trabajar un plan que permita en este caso evitar tal información que pueda confundir a los medios ustedes saben cómo son los medios de comunicación y aparte de confundir de que pueda brindar información adecuada y podría en este caso tenerse en cuenta lo que es bien la agencia o la reputación del mismo cuerpo de bomberos ¿no? bien entonces esto es sumamente importante bien bueno yo creo que ya estamos por cumplir la primera hora las sesiones que normalmente yo manejo son de dos horas así que vamos a darle espacio en estos minutos a que se pueda regresar la primera pregunta que yo sé que es una parte de las sesiones que ustedes disfrutan mucho porque hay premios y los premios son sumamente interesantes bien entonces nada vamos a dar espacio a esta pregunta yo lo he hecho a modo de comentario así que muchas personas que estén atentas van a poder responderle y ganarse un premio ¿sí? así que adelante muchas gracias señor Julio claro que sí yo estoy segura que como han prestado tanta atención se van a ganar muchas personas los premios ¿ok? veo que el chat lo tiene repleto de comentarios qué bonito que todos están atentos y compartiendo sus experiencias ¿ok? entonces esperamos vamos a compartir un momentito la pantalla señor Julio y cuando terminemos vuelve a usted a compartir allá la colaboración de nuestros patrocinadores quienes con sus contribuciones permiten que todos sobreextintores se mantengan en funcionamiento para toda América Latina como la empresa CCECIN consultoría capacitación y equipos contra incendio ubicada en Ramos Arispe Coahuila México empresa que desde el 2014 brinda capacitación contra incendio laboratorio del fuego uso y conocimiento de extintores y formación de brigadas venta e instalación de sistemas fijos contra incendio venta e instalación de extintores señalamientos y mucho más empresa dirigida por el licenciado Agustín Garza Sánchez al especialista Conrado Marín consultor en protección contra el fuego hoy gerente senior de asistencia técnica para los distribuidores y usuarios de los productos y equipos de sistemas ANSUL de protección contra el fuego y bueno listo amigos muchas gracias a estos patrocinadores que nos ayudan en todo sobre extintores fíjense les informamos a los participantes de esta capacitación que pueden acumular capacitaciones conocimientos y horas de estudio en este 2023 sus contadores de capacitaciones y cantidad de horas de estudio ya iniciaron así que todos tienen la posibilidad de ganarse un reconocimiento especial de fin de año que hasta ahora no tiene precio solo su esfuerzo por aprender este reconocimiento anual se lo otorgamos para que sus clientes y todos los miembros de la comunidad admiren y valoren el esfuerzo que ustedes hacen por capacitarse y ser mejor también les informamos que hasta mañana 11 de agosto el certificado de esta capacitación que cuesta 36 dólares costará tan solo 29 ofertas por 24 horas recuerden que comprando certificados nos ayudan para que podamos seguir funcionando y por supuesto para los bomberos a mitad de precio tan solo a 14.50 hasta mañana y y bueno finalmente aquí vamos con la primera pregunta por unas axilas manchadas más los 3.000 tokens NFPA 14.03 permite el uso de líquidos inflamables en las prácticas de incendio de tipo estructural no está completo el premio dice que por unas axilas manchadas y maloliente más los 3.000 tokens NFPA 14.03 permite el uso de líquidos inflamables en las prácticas de incendios de tipo estructural veamos las respuestas en el chat a ver que dice quien se gana esas axilas manchadas malolientes malolientes hermano rafael el doctor web gerald lisandro cristian arturo caballero jimmy ríos abrián cedeño álex ulivi toni colminares ricardo tapasco leandro leandro jose guau que rapidez todo por las axilas manchadas vamos creo que tiene suficientes respuestas por cierto señor julio son dos ganadores puede decirme cuál es la respuesta más completa y la correcta dice nfp a 1403 permite el uso de líquidos inflamables en las prácticas de incendio de tipo estructural bien bueno bueno en realidad lo habíamos mencionado antes así que la respuesta en sí es pues que no no está permitido así que las dos las dos primeras personas que yo tengo registradas en mi chat no sé si de repente ustedes pueden corroborarlo es el señor camilo gonzález y el señor johan jara en realidad la respuesta es puntual felicitaciones felicitaciones a los ganadores ya saben se ganaron sus axilas manchadas y más los tres mil toquen muchísimas gracias a todos los que participaron y gracias por estar muy atentos adelante señor julio por favor compartas su pantalla ok denme un minuto por favor voy a compartir pantalla y continuaremos a fíjense se como tachis no estaba dentro de la sala se salvaron se salvaron se salvaron definitivamente tuvimos que sacar a tachis para que ganaran para que se llevaran en el premio ok listo el señor julio gutiérrez pudo compartir su pantalla listo lo vemos solo hay que presionar f5 para que se vean completos buena estrategia dice por aquí lo justo porque secamos a tachis ya tachis entró no tachis tachis dijo no vamos a dejarle que ellos ganen yo no quiero la axila manchada hoy así que me salgo ya vengo le salió durante la pregunta y volvió si porque él es muy considerado gracias tachis de verdad que consciente no no te sacaron no te sacaron no inventes está pasando algo en el chat adelante señor julio bien listo bien muchas gracias bueno habiendo revisado ya el el caso de lo que es sencillo planeamiento para una situación crítica vamos a ir a un poquito más de lo que vendría a ser en sí la preparación y entrenamiento de instructores no entonces como habíamos repetido durante esta sesión hemos visto algunos casos en los cuales entendemos que NFPA no certifica como instructores no no certifica en sí a empresa no certifica a ningún otro sistema no significa no significa que usted por llevar en sí una capacitación pues se vaya a convertir un especialista en cada una de estas de estas normas no aquí tenemos que ver que es importante que se deban seguir los estándares bien se deban conocer estos estándares que son requisitos mínimos para lograr un un estándar en materia de seguridad entonces aquí vamos a ver cómo es que se puede optar para ser instructor entonces según NFPA 1403 la autoridad competente es quien califica a un instructor para impartir la formación de bomberos entonces que tiene la formación y experiencia para impartir en este caso la misma formación de bomberos en entrenamiento y hay una gran diferencia entre el ambiente de aprendizaje y un incidente de una emergencia ojo bien no debe haber sorpresas en el desempeño en un entrenamiento con fuego vivo o sea aquí tenemos que ser conscientes de algo que es importante o sea oye este esa persona que tiene como 25 años de experiencia en lo que son incendios bien y que ha participado en la mayoría de incendios importantes en la historia de la ciudad bien no significa de que vaya a tener la mejor metodología y de esta forma también pueda liderar un proceso de entrenamiento bien esto tenemos que tenerlo en cuenta bien entonces no se sorprenda cuando puede encontrar ciertas diferencias en cómo se pueden impartir esos conceptos entonces un gran estándar de formación es la 1041 bien y ahí nos va a dar ciertos parámetros que una persona debe seguir para el proceso de entrenamiento es más o sea siempre te pueden tocar como instructor personas que tengan mucho más experiencias que tú bien y en FPIA 1041 te da estrategias para que tú puedas manejar una sesión que involucra personal que tenga mucha más experiencia que tú bien así como poder manejar aquellos aquel personal que bien pueda tener ciertas discrepancias etcétera 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 bien entonces uno de los grandes estándares para poder entender esto es la 1041 y de esta forma 403 reafirma que para poder en este caso optar por ser instructor la autoridad competente es quien establece los parámetros bien entonces elegir a las personas que realmente no tengan la competencia para poder sí ser instructores puede generar algún tipo de accidente y esto lo acompaña y lo establece 1041 entonces para determinar si un instructor tiene la formación y la experiencia como tal es importante que pueda en este caso supervisar tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en 1403 bien entonces tenemos en cuenta estas condiciones bien ahora uno de los requisitos que establece después de que esta persona pueda demostrar que ha operado intensamente en estos ambientes en los que se va a enseñar deba conocerlos deba entender perfectamente todos los inconvenientes y peligros potenciales que se puedan presentar en esta determinada situación de entrenamiento ¿no? es algo importante bien aparte deben haberse aprobado y practicado todas las destrezas para poder enseñar no solamente en el salón de clases sino también en un ambiente de aprendizaje dinámico utilizando siempre cada uno de los dispositivos de protección para poder en este caso enseñar con el ejemplo bien y ellos siempre estos instructores deben poseer un extenso conocimiento acerca de lo que está establecido en norma bien y otras otras normas relacionadas respecto a lo que es la aplicación de espumas contra incendio a lo que es de repente el despliegue de en sí las mismas mangueras contra incendio etcétera 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 o sea los requisitos para ser instructor de NFPA 1403 los establece la autoridad competente como tal bien entonces también puede seguir un parámetro de manejo de clases lo que es la NFPA 1041 y encontrarse en un buen estado físico bien ya que los instructores de entrenamiento con fuego vivo necesitan ser experimentados y estar bien entrenados en la lucha contra incendio ¿qué pasaría si en esa condición se pone en riesgo y tiene que extraer a un bombero que se encuentra en entrenamiento porque se dio una explosión o de repente cometió algún error y se ve afectado entonces tiene que dar al procedimiento de rescate bien entonces se tiene que tener un buen estado físico para poder ejecutar en sí de forma segura este procedimiento de enseñanza bien y bueno algo que lo he puesto así porque recuerdo que cuando yo también llevé el curso me dieron la información con la idea de poder conocer en sí qué debe conocer o qué debe de tener en cuenta ¿no? cuáles son los conocimientos requeridos la destreza y habilidades en los siguientes temas usted debe conocer desde historia y cultura del servicio de bomberos la misión organización del servicio de bomberos el estándar NFPA 1500 programas de seguridad de salud ocupacional entradas escaleras comportamiento del fuego construcción de edificios y instintores portátiles abastecimiento a base del agua control de incendios prevención de incendios todo lo que usted logra ver en pantalla es información que debe conocer un instructor por eso que es importante en este caso la experiencia y el tener el conocimiento yo en este caso no estoy mencionando que el instructor lo deba saber todo bien es más yo considero que no sé en realidad no podría saber ni la mitad de toda la información que está aquí no sé si alguno de los presentes en sala conoce absolutamente todos y cada uno de los casos aquí los domina a la perfección pero es un gran reto siempre ser instructor ¿de acuerdo? siempre el ser instructor es un gran reto y yo sé que muchos de los que están aquí son instructores y aparte han pasado por una amplia formación y siguen formándose para poder ser instructores bien entonces miren imagínense debemos de conocer cada uno de estas características porque en realidad puede haber algún alumno que una etapa de formación pueda realizar alguna pregunta respecto a estos temas entonces revisarla es sumamente importante bien por ejemplo no hablamos de historia y cultura del servicio de bomberos yo no conozco cuál es la historia de los bomberos de México por ejemplo si alguien por ahí nos puede relatar brevemente lo que es la historia de los bomberos de Colombia y no lo sé de otras compañías de otros cuerpos de bomberos yo le puedo comentar un poquito la historia de nuestro cuerpo de bomberos en el Perú fuimos creados por colonias italianas francesas inglesas que crearon aquí las compañías como las que tenemos la Roma la Italia la bomba france la bomba inglesa y tenemos muchas de estas historias que de repente compartimos o es muy similar a la historia de bomberos de Chile en la cual también tuve oportunidad de conocerla bien pero es importante tenerlo en cuenta ahí la interacción de otras emergencias el comportamiento del fuego como tal bien entonces oh vaya bueno la verdad que Jimmy ahí todavía la licenciatura el tema como instructor vaya depende depende de cada país bueno entonces es un poquito ahí de la misión la historia y cultura de los bomberos por ahí nos pueden comentar de repente de algún la primera historia de los bomberos la relación que existe con los bomberos bien entonces un poquito de la información que establece norma para lo que es en sí conocer cada uno de estos casos para poder ser instructor bien bueno otro de los requisitos que se deben de tener en cuenta para lo que es la instrucción es en sí la dinámica del fuego sobre todo en una estructura entonces si esta persona realmente quiere ser instructor debe entender en sí todo lo que es el comportamiento del fuego y todos los elementos que correlacionan a él debe tener en este caso la capacidad efectiva para poder enseñar lo que es el comportamiento del fuego bien puede conocer y revelar condiciones adversas cambiantes que puedan en este caso poner en riesgo al mismo personal que se encuentra en el entrenamiento la lectura de humos es fundamental cómo se va a comportar el fuego bien entender lo que es en sí los habitáculos que se encuentren con fuego su contenido la profundidad etcétera 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 la ubicación de este mismo fuego estructural en sí el desplazamiento que va a tener este fuego cómo puede darse fuego escondido hostil bien y de esta forma poder identificar las operaciones necesarias para poder realizar en sí un entrenamiento que sea seguro bien así como también la tasa de liberación de calor de distintos materiales que puedan estar involucrados en un incendio bien y los candidatos necesitan entender la mayoría de estos combustibles y conocer la tasa de liberación de calor es decir la cantidad de calor que se va a liberar en un determinado tiempo bien entonces aquí vemos respecto a lo que es la tasa de liberación de calor bien ya que nosotros cuando vemos materiales de los cuales están construidas estas casas vemos que ya no están construidas pues de madera o de materiales o involucran en materiales que son bien que tienen un diferente tipo de temperatura ¿no? una tasa de liberación de calor entonces hoy por hoy la cantidad de materiales es que en este caso bien incendios que se dan a través de un material mucho más sintético permiten de que la liberación de calor sea mucho mayor bien y hoy por hoy pues vemos que los incendios han aumentado en un porcentaje mayor a lo que es en sí a lo que es la radiación bien antiguamente teníamos muchos más incendios que sea que podían llegar a una amplitud mayor por lo que es la convección hoy por hoy la radiación por la misma tasa de liberación de calor ha aumentado un porcentaje lo cual nos invita siempre a poder tener en cuenta estos fenómenos ¿no? y evitar de que pueda darse en sí un accidente crítico si es que antes yo no he hecho el cálculo de los dispositivos que puedan estar en sí presentes en lo que es un incendio que involucre cada uno de ellos bien ahora un consejo de seguridad y algo que es importante en el proceso de enseñanza de lo que es el comportamiento del fuego pues en sí es el uso de una cámara de imagen térmica ¿no? puede ayudar al candidato a ver a través del humo para lograr un mejor entendimiento de las temperaturas a diferentes niveles en la habitación ¿no? esta misma cámara puede también usarse para monitorear a estudiantes su ubicación y su reacción con el ambiente en el que se está entrenando ¿no? bien y para convertirse en realmente en sí a un buen candidato para instructor en punto de usar y se convierta en algo natural el uso de las cámaras térmicas hoy por hoy las cámaras térmicas han cogido una gran importancia en la lucha contra incendios a nivel estructural bien bien o usted va a ver que es tan importante como una linterna es tan importante como cualquier otro accesorio como lo que es un pass etcétera etcétera en sí esta herramienta ha cogido una gran importancia en lo que son en sí las mismas enseñanzas ¿no? yo he puesto aquí una imagen una imagen referencial una cámara en sí de la marca FLIR la K2 porque es una una cámara que yo pude adquirir hace muy poco tiempo me siento muy contento de poder adquirirla y de esta forma va a permitir que los entrenamientos sean mucho más eficaces bien nos va a poder permitir a nosotros conocer cada una de las temperaturas y lo que es en sí las evoluciones de entrenamiento con fuego vivo ¿no? podemos tener una desde conocer las temperaturas dadas dentro del incendio así como también poder conocer la presencia o bueno el lugar donde se encuentran los mismos las mismas personas dentro del incendio entonces es algo fundamental bien para poder ejecutar un entrenamiento que sea seguro coméntenos cuántos de ustedes utilizan las cámaras térmicas en el servicio de extinción de incendios o de repente durante el entrenamiento me interesaría saber ¿alguien por ahí? la verdad nunca nos comentan por ahí no lo he utilizado algunos no tenemos nos comentan me interesaría saber de dónde nos escriben porque sí por ahí nos comenta el señor Víctor que sí tuvo sí tenemos en Chile se utiliza qué bien excelente 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 sí sí pues en realidad las cámaras térmicas han cogido una gran importancia como lo había mencionado nos permiten en este caso poder conocer cuál es en sí el estado de temperatura y entender mejor la dinámica de los incendios bien existen hoy por hoy equipos mucho más modernos muchas marcas que ofrecen una gran ventaja para lo que es en sí el poder conocer el comportamiento del fuego como tal bien listo gracias gracias a los que comentaron vamos con en sí cómo voy a trabajar yo en sí voy a ofrecer seguridad para lo que es el entrenamiento bien algo que es importante uno habíamos dicho que era en este caso bien importante establecer un sistema comando de incidentes bien más allá de un sistema comando de incidentes conocer cómo es que se va a dar el entrenamiento plantear objetivo bien ahora para poder realizar este entrenamiento con fuego vivo se deben demostrar cada una de las competencias a desarrollar en las competencias de lo que es el fuego vivo y se debe mantener siempre un alto nivel de seguridad bien todas las técnicas que se van a realizar primero deben practicarse en el exterior de acuerdo es una recomendación dada por normas todas las en sí bien todas las maniobras que se vaya a dar tienen que practicarse primero fuera bien ahora se va a realizar siempre una demostración previa antes de iniciar la evolución y luego de esta forma se va a permitir que ellos mismos estos mismos números en entrenamiento lo realicen de manera repetitiva bien y de esta forma se encuentren listos para poder ingresar dentro de esta de este módulo entrenamiento estructural con fuego vivo bien ahora se debe avanzar siempre con los estudiantes permitiendo que se pueda dar una un posicionamiento adecuado bien y esto debe permitir a mí asegurarme de que la persona que ha ingresado con el pitón con la boquilla pues conozca el amplio conozca la aplicación correcta de estos mismos bien y eso es sumamente importante bien ahora de que otra forma podemos asegurarnos de que puede darse en este caso una correcta un correcto sistema de seguridad parte de ello no sé cómo se llame en sus países pero en mi país se llama el lo tenemos establecido como los tags bien las tarjetas de administración y control bien estas tarjetas de administración y control permiten tener una administración de contabilidad de las personas que se encuentran en un incendio así que para el entrenamiento también lo vamos a utilizar bien que son las tarjetas de administración y control o sea algo que nos permite nosotros tener en cuenta cuánto personal se encuentra adentro cuánto personal se encuentra en el exterior cuánto personal se encuentra durante el proceso de entrenamiento son las tarjetas de administración y control y de esta forma la misma norma exige que se tenga un sistema de contabilidad de personal bien entonces es importante tener en cuenta esto y se va a establecer bajo este mismo sistema comando de incidentes dentro del procedimiento operativo estándar que usted estableció para poder desarrollar el entrenamiento así como también tiene que tenerse un oficial de seguridad bien y este oficial de seguridad tiene que ir monitoreando cada condición de riesgo se debe establecer un sistema de alarma o de alerta que permita bien este sistema de alarma nos va a permitir a nosotros poder entender cuándo se van a parar las operaciones y cuándo se va a liberar completamente la maniobra es decir todos nos vamos a retirar nos vamos a replegar por alguna condición de riesgo eso se tiene que tener en cuenta ¿no? de igual forma bien algo que menciona 1403 que es sumamente importante va a ser que usted tenga un procedimiento en el cual el bombero en entrenamiento pueda dar un servicio pueda activar un sistema Mayday un sistema que permita que el equipo RIT designado para lo que es la búsqueda y rescate puede ingresar y pueda ir a rescatar a esta persona que se puede encontrar en algún tipo de problema entonces por ejemplo aquí en nuestro país en Perú bien en mi país en Perú se tiene establecido lo que es activar el sistema Mayday 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 tres veces lo cual indica que el bombero se encuentra en una situación de peligro bien se tiene establecido lo que es el acrónimo lunar localización unidad nombre aire del equipo bueno cantidad de aire y lo que es los recursos necesarios para iniciar el tipo de rescate dependiendo de qué tipo de maniobra haya activado el bombero puede ser rescate pasivo o rescate activo rescate pasivo es cuando no puede moverse va a activar su sistema PAS y de esta forma en sí el equipo RIT va a ingresar a buscarlo es por eso que es muy importante la prioridad de información que va a brindar en sí la persona que se encuentre en peligro bien tenemos ahí el sistema lunar que es un acrónimo yo sé que otros cuerpos de bomberos establecen en sí bien otros sistemas similares bien y posteriormente si es que hace un rescate activo es decir va a buscar una salida también se da en sí este proceso entonces la norma establece que esto se tiene que tener previamente ya establecido en los bomberos que se encuentran en entrenamiento en entrenamiento de acuerdo es importante como estos deben saber cómo protegerse del calor radiante cuando esto sea necesario es importante que ellos deban practicar siempre la posición al lado de la manguera bien bien al lado contrario de la pared para ver en este caso evitar ser atrapados bien entonces recordar que todo esto está previamente planificado como la manguera debe ir fija como se debe colocar etcétera es importante revisar este capítulo de la norma ya que nos permite a nosotros asegurarnos de que el entrenamiento interno va a ser de manera adecuada bien entonces esto es algo fundamental bien bueno este capítulo también lo vamos a tocar brevemente bien porque bueno es un tema que es si bien es muy importante va a ser necesario interpretar muchos datos técnicos respecto a lo que es la condición física de lo que es el bombero principalmente vamos a hablar de la fisiología vamos a ver las respuestas cardiovasculares y térmicas en lo que es la extinción de incendios por eso que siempre llegamos a lo que es el realismo así como cómo se debe utilizar el equipo de protección personal de forma adecuada cómo nos debemos retirar para evitar algún tipo de descompensación y sobre todo cómo esto afecta a lo que es en sí el esfuerzo tanto cardiovascular o térmico así como también lo que es en sí el nivel de esfuerzo al que uno se somete las enfermedades por calor los golpes de calor que puede tener en sí un bombero en entrenamiento recuerde es su primera vez que se está enfrentando a una condición en la cual va a haber altas temperaturas bien debemos ver cómo se puede prevenir algún tipo de lesión como las enfermedades por calor de este tipo la hidratación será fundamental bien describir cómo se van a dar las señales de advertencia que indiquen que este bombero está siendo víctima de un golpe de calor bien o de repente realizar en sí bien algún tratamiento pronto bien para evitar esto describir en este caso también nos va a permitir a nosotros conocer el riesgo de la enfermedad cardiovascular y la importancia de los factores de riesgo bien los factores de riesgo previos que puedan desencadenar un cardiovascular o algún tipo de enfermedad metabólica el sobrepeso la obesidad etcétera bien entonces vea usted que los factores ambientales van relacionados a lo que es en sí como tal el rendimiento en el trabajo haber expuesto a respuestas fisiológicas en el proceso de extinción de incendios el equipo de protección personal usted sabe que existe un performance en lo que son en sí estos mismos trajes y cómo van a afectar a la persona que se encuentre dentro el ambiente térmico la temperatura que va a alcanzar en sí este sector en entrenamiento y los factores personales el nivel de hidratación que puede haber tenido la persona cuál es la condición física que tiene este bombero en entrenamiento cuál es el estado de salud en el cual se encuentran y los factores que afectan directamente a las respuestas fisiológicas en lo que es la extinción de incendios entonces todo esto debemos conocerlo y no es que debemos suponerlo bien no puedo yo llegar a la suposición decir que si es que llegó hasta aquí es porque ha demostrado un buen estado físico no recuerde que aquí es un gran salto el que vamos a dar del entrenamiento que pudo haber tenido el bombero en otras áreas de lo que es en sí el sector vamos a llamarlo así bomberil que puede ser desde rescate el área médica etcétera ahora vamos a enfrentarnos directamente a lo que es la temperatura en una simulación real bien y vamos a ver cómo uno de los factores fundamentales es el ambiente térmico el poder estar dentro de este ambiente térmico con el equipo de protección personal y cómo se va a dar el rendimiento y va a ser fundamental asegurar la hidratación yo debo asegurar en este entrenamiento la hidratación yo no puedo dejarlo a responsabilidad de el personal en formación y sabe que usted traiga una botella de agua de 3-4 litros y es solamente para su uso yo no puedo dejarle esa responsabilidad miles de factores pueden afectar ello y de esta forma si no tiene pues en el momento de la emergencia bueno perdón en el momento del entrenamiento bien yo no puedo echarle la culpa y decir ah es que fue su culpa porque usted no trajo su botella de agua que se le indicó un día antes o sea tengo que asegurar en sí la hidratación bien algunos consejos para lo que es el entrenamiento con fuego vivo en sí el entrenamiento de lucha contra incendios causa alteración cardiovascular y térmica significativa incluyendo los siguientes casos el aumento de la temperatura central bien la pérdida de sudor de manera profusa bien la frecuencia cardíaca cerca de la máxima así llegando a la máxima por de exposición así que hay que tener mucho cuidado la disminución del volumen sistólico y la disminución del volumen plasmático o sea la persona se está deshidratando estos cambios fisiológicos pueden conducir a condiciones patológicas que amenazan la vida incluyendo el golpe de calor y eventos cardíacos repentinos en casos extremos entonces no es algo que yo pueda tomar a la ligera bien es algo que merece que se le dé la debida atención bien tratar de controlar cada uno de estos aspectos para evitar algún desenlace fatal bien se han dado casos de este tipo bien y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos evitar de que esto suceda bien de repente no encuentre mucha estadística en NFPA el modelo de simulación de incendios en containers permite que se pueda dar rápidamente lo que es en sí el acceso a altas temperaturas y se pueda dar el fenómeno recuerde que estos son temas son sistemas de entrenamiento europeos que muy bien se han adoptado o los norteamericanos lo han adoptado bien pero en normativa o bueno en estándares europeos va a haber muchos casos que se dieron por el exceso de exposición a la temperatura etcétera en función de lo que es la alteración de cada uno de estos casos bien entonces como le dije vamos y vamos a tocar brevemente ese punto vamos a ver aquí otro punto sumamente importante que es en sí la planificación del entrenamiento con fuego vivo sí pero bien antes de poder ingresar a este nuevo capítulo bien que involucra lo que es en sí el entrenamiento con fuego vivo vamos a ver aquí algo que es importante ya una pregunta que va a ir direccionada a lo que es en sí bien su sentido común bien su sentido común y apelando un poquito a la experiencia en realidad es una pregunta que se ha planteado y la vamos a resolver ahora posteriormente en este capítulo pero voy a darle espacio para que la pueda realizar en este caso Amelia ustedes mismos puedan tener en cuenta aquí aplicar su sentido común de lo que establece normativa ya que no es algo que se deba cumplir al pie de la letra y esté escrito en piedra pero sí es importante prestarle atención a ello bien entonces Amelia podemos ir con la segunda pregunta por favor claro que sí señor Julio la pregunta está lista y preparada vamos a compartir nuestra pantalla un momentito lamentablemente hemos sacado personas si algunos no nos han escrito todavía por favor es importante usar siempre el nombre del usuario correctamente muchas personas se conectan con el zoom de su primo de su hermana de su tío de su abuelo y no usan el nombre o de repente su hermano su tío ha utilizado su dispositivo y ha cambiado el nombre o sus hijos esto es algo muy común entonces cuando usted ingresa aparece como Carmelita Gutiérrez y por supuesto nosotros sacamos a Carmelita Gutiérrez porque no lo identificamos después viene la persona y nos reclama en el whatsapp y ahí viene la aclaración bueno creo que ya estamos compartiendo la pantalla y esta capacidad es posible gracias a los patrocinadores de Todo Sobre Extintores como la empresa Total Fire ubicada en San Hilarion en San Juan del Urigancho en Lima Perú empresa dedicada a la recarga de extintores mantenimientos inspecciones capacitación y otros servicios relacionados a los equipos contra incendios contra incendios dirigida por el ingeniero industrial Max Zapata Dioses la empresa Extint Centro equipos y sistemas contra incendios ubicada en Benito Juárez Ciudad de México empresa que brinda capacitaciones sobre combate contra incendios búsqueda y rescate asesorías en protección civil a venta recarga mantenimiento y pruebas de extintores diseño e instalación de sistemas contra incendios señaléticas equipos de protección personal y mucho más empresa dirigida por el ingeniero industrial Juan José Guadarrama Chao la empresa Salme servicios empresa ubicada en Filadelfia en Guanacaste en Costa Rica dedicada a la capacitación en primeros auxilios RCP y DEA en manejo de vehículos de emergencia en materiales peligrosos nivel advertencia sistema de comando de incidentes uso y manejo de extintores empresa dirigida por el licenciado en enfermería David Fernando Salmerón Chávez y bueno amigos cuando ustedes se registraron en todo sobre extintores observaron que pueden crear su cuenta de forma particular es decir crear una cuenta a su nombre o también de forma de empresa lo que quiere decir que participan en estas reuniones representando a su empresa o a su organización de esta manera el historial los reconocimientos las menciones que les hacemos en clase y los certificados pueden dirigirse usted de forma personal o dirigirse a la empresa que usted representa si quieren cambiar su cuenta de particular empresa me escriben para ayudarles esto es fácil y gratuito queremos que su empresa reciba publicidad y promocionar sus servicios dentro de la comunidad usted así como tiene una cuenta bancaria una cuenta de correo tiene una cuenta en Facebook también ahora tiene una cuenta en todo sobre extintores y cuando ingresa a todo sobre extintores punto com en el menú superior puede encontrar el acceso a su cuenta allí encontrará sus certificados resúmenes educativos puede editar el perfil para cambiar su cuenta de particular a empresa y mucho más les recuerdo que hoy podemos certificar que de manera particular o representando a su empresa o también como bombero participaron en esta importante capacitación del especialista Julio Gutiérrez Cazaperalta en todo sobre extintores al comprar y acumular certificados tienen más relevante en nuestra comunidad también les brindamos publicidad a sus servicios y 10.000 tokens de recompensa por cada certificado que sumamos a su cuenta y aquí viene la segunda pregunta por una gran espinilla o grano infectado más los 3.000 tokens los muebles de una estructura adquirida deben quedarse en una práctica de incendios estructurales por una gran espinilla o grano infectado más los 3.000 tokens los muebles de una estructura adquirida deben quedarse en una práctica de incendios estructurales vamos 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 a ver quién se gana la espinilla bien infectada bien roja vamos a ver Luis Martín Rincón Wendy Cartio Camilo González César Cris Manujano Tony Colmenares Raúl Ángel Luis Martín Rincón Preciado Ricardo Tapasco Fran Susargas Damián Guarneros Tony Colmenares ¿por qué se ríe señor Tony? ¿qué dice el señor José Visti asesor de bomberos Fabián Moreno Juan Pablo Reyes Mandesis Agustín Garza dice que sí señor Julio dígalo usted cantando ¿quiénes son los dos ganadores de esta gran espinilla infectada? A ver denme un minuto por favor estoy voy a abrir el chat sí hay que hacerlo muy está siendo muy benevolente no entiendo me preocupa me preocupa me preocupa me preocupa esa actitud me tiene preocupado a ver denme un minuto por favor vamos a ver quién es el ganador de esta gran espinilla no cualquiera tiene estas espinillas son para el recuerdo la pregunta era los muebles de una estructura adquirida deben quedarse en una práctica de incendios estructurales esa era la pregunta tenemos dos personas que bueno no sé yo las registro como las las primeras personas que respondieron como no porque en realidad no está permitido tenemos al señor Toni Colmenares y al señor César Cristian Manduján excelente trabajo una gran espinilla más aplausos por el toquen César al fin ganó el señor muy bien felicitaciones y gracias a todos los que participaron gracias a todas las personas que también nos están viendo por Facebook Facebook está encendido yo señor Julio tiene que ir a pasearse por ahí Facebook tiene bastantes comentarios y varias personas viéndonos en Facebook por favor vénganse aquí vénganse hacia el sur adelante señor Julio bien listo vamos a continuar entonces permítanme un minuto voy a compartir aquí vamos a este capítulo que era importante y por eso es que previamente realizaba esta pregunta porque aquí la vamos a resolver según lo que establece normativa entonces aquí vemos el capítulo 5 de la planificación del entrenamiento con fuego vivo entonces cada bombero independiente desde su posición debe ser entrenado constantemente para identificar los peligros y las rutas de escape durante las tareas de supresión de incendios y también durante el entrenamiento entonces aquí hay mucha información que usted puede tener en cuenta algunas otras guías como 1700 y otras normativas que nos van a permitir a nosotros tener en cuenta cómo se realizan de forma segura en sí cada uno de estos parámetros bien ahora vamos a mencionar aquí un poquito de en sí cómo se da este proceso de planificación con tantas piezas necesarias para unir y poner en orden que nos permitan una evolución de entrenamiento con fuego vivo para que de esta forma sea productiva y segura la correcta planificación puede asegurar de que esto sea realmente adecuado algunos instructores desean saltarse esa etapa y ir directamente a la acción le advertimos de no tomar esta parte del proceso ligeramente bien la planificación es sumamente importante si bien todos los bomberos nos vemos motivados por el entrenamiento por el esfuerzo y en sí por lo gratificante o en sí lo en realidad la adrenalina que puede estar presente en cada uno de estos entrenamientos tenemos que ser muy cautelosos sobre todo en el material que puede estar dentro de una estructura adquirida bien ahora vamos a ver qué es una estructura adquirida vamos a ver en sí los mismos módulos que involucran gas y que no involucran gas pero para esta forma poder entender en sí cuál es este propósito establecido bien entonces NFPA utiliza el término de plan de prequema como un plan general de cómo la evolución de entrenamiento se va a ir dando yo tengo que tener un vamos a llamarlo así un listado en el cual tengo que tener todas las condiciones de seguridad para poder iniciar lo que es en sí la presencia del fuego en la evolución de entrenamiento bien desde seleccionar qué material combustible va a estar presente desde seleccionar todos los procedimientos de seguridad de tener en cuenta cuáles son los medios de ignición que voy a utilizar porque si bien hemos mencionado que NFPA 1403 no permite en sí la presencia de líquidos inflamables o combustibles como combustible bien dentro de lo que es el incendio no hemos mencionado la fuente de ignición entonces podría utilizar un poquito de gasolina un poquito de alcohol tíner o algún otro líquido inflamable para poder encender el material que va a estar dentro del incendio eso tenemos que tenerlo en cuenta bien y lo vamos a revisar ahora entonces parte de esto establecido como tal el personal y la organización vamos a ver aquí las posiciones de instructor que deben ser llenadas por bomberos competentes y calificados algunos estados en el mismo Estados Unidos tienen requerimientos de entrenamiento en función a certificaciones para instructores de fuego vivo pero en áreas donde esos requerimientos no han sido establecidos el instructor debe estar calificado por algún proceso de autoridad local competente ya definido debe haber un instructor para cada equipo funcional el cual no debe exceder de cinco estudiantes entonces vemos que el alcance de control va a ser en este caso por cinco estudiantes bien ahora vamos a ver aquí debe haber un instructor en cada línea de manguera de reserva debe haber personal adicional para proveer movilidad a las líneas de reserva y debe haber un instructor adicional para cada asignación funcional que se adicione entonces aquí nos está dando un procedimiento en el cual se debe tener un alcance de control una mayor cantidad de instructores que puedan trabajar como equipo para asegurar o realizar el entrenamiento de forma segura bien sin correr riesgo de que pueda darse algún otro accidente bien ahora el desarrollo del plan de prequema el primer plan de prequema desarrollado por un departamento de bomberos siempre va a ser el más difícil vamos a tener que estamos enfrentándonos a algo nuevo un procedimiento operativo estandarizado bien que se debe establecer se debe establecer para asegurar el plan es una política que debe ser seguida y una vez que se tenga el pos y plan prequema que estos son desarrollados ellos servirán como una guía para futuros servicios es altamente recomendado ya que cuando se desarrolla un plan de prequema se establece un lenguaje claro para que todos los participantes puedan entender y es una pieza clave de la planificación lo cual se debe establecer un objetivo de aprendizaje recuerden que es lo que vamos a enseñar hoy de repente hoy vamos a enseñar ventilación bien entonces los participantes vamos a ver qué tipo de participante tenemos de repente bomberos que tienen ciertos años de experiencia tenemos bomberos completamente novatos o tenemos bomberos con experiencia y también novatos en este entrenamiento las necesidades de abastecimiento de agua cuánta agua voy a necesitar si es que voy a realizar tareas de ventilación hidráulica o de repente tareas de control de incendios etcétera el plan de construcción el plan del sitio bien estacionamiento y áreas de operación para en este caso planes de emergencia recuerde que siempre en un entrenamiento van a haber veedores va a haber hasta puede darse en este caso la presencia de lo que vendría a ser prensa entonces dónde esta va a estar colocada el clima bien es algo fundamental la lista de evoluciones en formación el orden de la operación un plan médico de emergencia un sistema un plan de comunicación así como la habitación de personal y organización dentro de lo que es en sí este mismo entrenamiento el oficial de seguridad la rotación del personal y participante el equipo de protección personal y la agencia lista de notificación y el plan de desmovilización cómo nos vamos a retirar del lugar de acuerdo entonces aquí es sumamente importante tener un plan de prequema en la cual uno puede hacer un listado de todos los materiales que van a estar presentes tener un plan de cómo se va a ir dando este proceso y tener en sí un lenguaje claro una lista de verificación que previa nos permita a nosotros conocer cómo es que se va a dar en sí este proceso de quema bien esto vamos con el capítulo 5 estructuras adquiridas ¿qué es una estructura adquirida? bien la 1403 establece en sí que una estructura adquirida es aquella que es obtenida por la autoridad competente teniendo la jurisdicción la jurisdicción del propietario de la propiedad con el propósito de conducir evoluciones de entrenamiento con fuego vivo bien hay un número de consideraciones a tener en cuenta cuando se está evaluando una posible estructura para evoluciones de entrenamiento con fuego vivo entonces aquí vamos a ver que una estructura adquirida es aquella aquel lugar aquella estructura que en sí la autoridad competente o sea la municipalidad de tal lugar optó por comprarla tenerla embargarla etcétera pero que se la va a donar al cuerpo de bomberos del distrito para que pueda realizar un entrenamiento bien estoy poniendo un ejemplo pueden ser en este caso las que haya adquirido las que haya construido con el fin de que sea para entrenamiento entonces cada uno de cada una de estas estructuras adquiridas como tal puede presentar distintos tipos de riesgo imagínense que hubo una casa abandonada que fue donada al cuerpo de bomberos de no lo sé bien al cuerpo de bomberos de Moyendo en cual en sí va a ser utilizada para poder realizarse prácticas de entrenamiento entonces que tengo que tener en cuenta yo tal vez esta casa estuvo abandonada más de 10 15 20 años bien y de esta forma si yo decido prenderle fuego pues puede aparecer el dueño bien generando una demanda hacia lo que es en sí el cuerpo de bomberos entonces tengo que asegurarme de tener la documentación respectiva ¿no? que me está dando en sí la autoridad competente como lo que son seguros contra incendios títulos de propiedad todo esto bien para que recién se pueda proceder con este entrenamiento segundo ¿qué pasaría si esta casa abandonada pues está habitada por personas indigentes? bien he hecho una valoración previa ¿sí? de repente estaban escondidos eran personas que consumían drogas que no sintieron estaban durmiendo de día etcétera etcétera le menciono estos casos pues han ocurrido bien es más pudo haber estado habitada por los indigentes se hizo la valoración y no encontramos a uno de ellos pero encontramos una gran contaminación de materiales que han ido acumulando o simplemente si se encuentra suciedad por su misma presencia entonces tengo que seleccionar métodos de descontaminación porque en la previa en la previa exposición para lo que es el armado sistemas de entrenamiento pues lógicamente también puede haber una contaminación biológica entonces tengo que seleccionar métodos de descontaminación de desinfección que en el momento en el que se vaya a dar el incendio tampoco permita la descomposición de estas sustancias químicas o sea yo no podría utilizar sustancias cloradas para poder utilizar para poder realizar la desinfección si posteriormente le voy a prender fuego y va a haber una va a haber una exposición de las personas de entrenamiento a estos a estos residuos de cloro me dejo entender tendríamos que utilizar algún otro método de desinfección que permita en sí que esto pueda ser más o ser menos contaminante más amigable con las personas que van a poder luego estar expuestas en el incendio bien esto está establecido y son algunos de los riesgos que se tiene al tener en cuenta una estructura adquirida nos menciona aquí gestione todos los riesgos bien yo tengo que hacer una inspección adecuada de este lugar no es simplemente que me lo regalaron y pues voy y lo lleno de material y lo prendo en fuego tengo que conocer que pueda tener pozos sépticos como vemos en la imagen que puedan generar un riesgo en el proceso de entrenamiento no los debo señalizar en pintura debo tener todas las herramientas para poder señalizarlas como vemos en la imagen para poder clausurar ciertas rutas ciertas rutas que nos lleven a de repente a áticos de repente a sótanos debo clausurarlas y debo hacer una evaluación estructural en sí de toda de todo el ambiente para poder limitar cada uno de estos riesgos debo tener señalizado todo lo que es la entrada y la salida bien para efectos de lo que es la ventilación para efectos de rescate para efectos de poder tener parametriado todo lo que corresponde al entrenamiento son recomendaciones importantes aquí llegamos al tema de muebles bien podemos encontrar distintos muebles en nuestra estructura adquirida bien una recomendación de 1403 es de que se deban retirar ya que no conocemos en sí cuál es el estado en el cual se encuentran y mucho más importante es que hoy por hoy todos los muebles ya no se utiliza tanto madera natural para cada uno de estos muebles es muy raro y que usted puede encontrar madera natural bien y aparte de ello va a encontrar parámetros de material combustible que están establecidos en norma o sea no podemos utilizar madera prensada bien ni tampoco madera tratada bien entonces si usted tiene algún tipo de mueble y cuál desconoce cuál es el origen o cuál desconoce en sí y las características que se tienen pues tienen que ser retiradas bien cuando hablo de manera de madera tratada pues voy a poner un ejemplo pino fenólico bien el pino fenólico bueno se le añade un fenol bien para evitar de que pueda ser afectado por en sí insectos o algún otro animal bien entonces este fenol cuando entra en contacto con el calor se va a descomponer generando en sí gases que puedan ser nocivos la madera prensada tiene una tasa de liberación de calor y cierta composición plástica para lo que es en sí el poder de quedarse tija y también en el momento en el que entra en temperatura va a producir atmósferas que sean nocivas si bien es muy tentador la presencia de estos muebles es decir o sea quien no le gustaría entrenar y generar una situación o una simulación más real es muy tentador dejarlos la norma recomienda de que se deban retirar de los ambientes para realizar un entrenamiento que sea mucho más seguro bien entonces de esta forma reafirmamos la respuesta que muchas personas tuvieron y algunas que lo desconocían pues ahora lo conocemos y sabemos de que norma no lo recomienda bien importante tenerlo en cuenta respecto a lo que es en sí la resistencia de lo que son los pisos paredes debemos seguir otro estándar y darle una correcta revisión a la información que podemos encontrar en FP285 el estándar para lo que son en sí la resistencia a los materiales a temperatura y de esta forma nosotros podamos tener una versión más cercana a lo que podría ocurrir durante lo que es el entrenamiento con fuego bien ahora bien lo que usted va a encontrar en sí en estas en este mismo plan de prequema va a ver aquí que se debe realizar una preparación de acuerdo al plano del sitio a menos que sea necesario un cambio dado por condiciones como el cambio de dirección del viento un cambio en la dirección del viento y puede reforzarnos a posponer un ejercicio cuando el humo o el calor puedan afectar áreas o construcciones expuestas cualquier alteración del plano debe ser incluida en la reunión de información previa a los instructores participantes le recomiendo revisar 1402 que es la norma en la cual nos va a permitir a nosotros conocer los dispositivos que se van a utilizar para lo que es la quema recuerde que solamente se permiten fuegos de clase A bien y que no sea madera tratada entonces puede utilizar heno que no haya sido tratado con algún tipo de insecticida algún tipo de plaguicida etcétera y también apilarlo tal como lo está mostrando en la imagen de esta forma se tiene un cálculo de tasa de liberación de calor ya conocido bien y se va a permitir de que pueda darse una simulación que permita en sí conocer cada una de las etapas de un incendio y permita cumplir los objetivos plateados al inicio de la capacitación bien entonces esto es algo fundamental recuerde que aquí estoy mencionando brevemente algunos conceptos importantes descritos bien aquí vamos a pasar al capítulo 7 en el cual mencionamos estructuras con gas y sin gas bien entonces las estructuras que involucran lo que es en sí el gas de entrenamiento con fuego vivo a gas utilizan frecuentemente gas combustible licuado de petróleo o gas propano bien ya los líquidos inflamables como combustible no son permitidos bien para hacer quemas dentro de una estructura eso ya lo sabemos no podemos utilizar ningún líquido inflamable o combustible que esté dentro del código de FP30 es más solamente se recomienda en lo que es fuegos de combustible A de clase A y aquí tendríamos que revisar códigos tanto el 58 59 para lo que es los gases licuados de petróleo bien bien y también los códigos en FP30 para entender el por qué no se deben utilizar los líquidos inflamables y combustibles y cuáles son las recomendaciones con el uso de la aplicación de lo que es el GLP el gas licuado de petróleo ¿no? ahora cuando hablamos de lo que son fuegos que involucran en sí fuegos que involucran como tal lo que es el uso de los gases ¿no? gases como GLP o gas propano tenemos que tener en cuenta que se se recomiendan ciertos sistemas automatizados para lo que es la ignición bien y el hecho de tener un sistema de ignición automático puede generar ciertos tipos de riesgo en lo cual va a ser necesario tener una comunicación ¿sí? para lo cual va a ser necesario tener una comunicación entre todos los instructores que estén presentes en sí en el entrenamiento porque yo puedo dar inicio a este a este mismo fuego bien y si de repente hay alguna persona que se encuentre cerca a esto puede sufrir algún tipo de quemadura es importante que exista una verificación y eso lo podemos reforzar con el plan de prequema en el cual se establezca un lenguaje en que todos conozcan listo sí listo no bien algo que nos permite nosotros comunicarnos y de esta forma poder ser generar la ignición a través de lo que es en sí de manera automatizada aunque también hay otra opción de poder realizar la ignición mediante antorchas bien hay una recomendación de cuánto debe medir hay una recomendación de cuánto debe ser la distancia para poder en sí dar el proceso de ignición como tal bien de acuerdo otro de los requisitos que establecen para lo que son las estructuras que utilizan gas bien es tener un sistema de ventilación una vez que se pueda apagar o controlar el fuego se active de manera inmediata tanto de manera automática o inmediata lo que es un sistema de ventilación que pueda inyectar aire fresco a la estructura y pueda evitar de que pueda darse en sí algún otro fenómeno por la presencia de gas como lo que es una misma intoxicación entonces aquí tenemos tanto en sí lo que es monitorear la temperatura monitorear en sí la cantidad de gas presente y sobre todo pues tener los sistemas que puedan ser tanto automatizados o no pueden ser automatizados así como más información respecto a lo que es en sí la construcción la va a encontrar en 1402 y también hay que seguir el código de GLP que es 58 entonces ahí tenemos en sí los módulos que involucran el uso de gas algo que es importante entender de que no siempre se van a generar fenómenos ideales con lo que son los sistemas es un gran reto utilizar los sistemas a gas porque si bien no existe la presencia de humo entonces no se puede simular mucho la presencia de humo entonces no se van a poder definir algunos objetivos que son parte de un entrenamiento un incendio es uno de los contras que tienen los módulos a gas pero de igual forma son mucho más seguros bien y vamos a ver aquí las estructuras a fuego vivo pero que no utilizan el gas las estructuras con fuego vivo son más económicas que las estructuras a gas bien que no involucran si el gas generan una mayor cantidad de humo también generan mayor calor pero requieren de un monitoreo constante en función de poder realizar un entrenamiento más seguro y que tengo que monitorear de uno de haber seleccionado el material combustible idóneo bien según los parámetros que habíamos mencionado antes sea madera no tratada y más y también tenemos que tener en cuenta que se debe monitorear mucho la temperatura bien ya que si van a dar fenómenos que son mucho más reales pero es importante de que tengamos monitoreando lo que es la temperatura bien entonces la monitorear la temperatura en una estructura sin presencia de gas es necesario siempre este monitoreo de temperatura ya que es la que genera problemas en los participantes lo habíamos visto en el punto de fisiología del bombero bien y de esta forma el conocer las dimensiones del cuarto de quema conocer la tasa de liberación de calor y de los materiales presentes pues va a ser de gran ayuda ya que vamos a poder tener parámetros seguros durante el entrenamiento bien aquí vamos al capítulo ocho saliendo un poquito ya de lo que son los incendios estructurales vamos a ver aquí que menciona aquí en función a lo que es el entrenamiento en accesorios no estructurales hay una gran variedad de accesorios de tipo de exteriores no estructurales utilizados para entrenar a nivel nacional apoyos exteriores van desde lo casero bien apoyos no muy costosos de vehículos donados bien es importante comprender la diferencia entre estos tipos de apoyos exteriores entonces aquí bien la norma tiene ciertas regulaciones por ahí me mencionaban que tenían tinas donde se quemaba combustible donde se quemaba gasolina pero ahí vamos a ver ciertos parámetros las consideraciones de seguridad como bien menciona para cada uno de estos casos para el apoyo en fuegos de clase a estas consideraciones de seguridad que se aplican en sí los apoyos a clase son términos de seguridad en lo que las guías generales y las inspecciones visuales son factores importantes como lo que son los apoyos para los fuegos de clase el apoyo de la clase tiene una similar característica a un fuego real y la seguridad es la primera prioridad recuerde que aquí van a darse combustiones en las cuales sean incompletas bien va a haber presencia de humo y sobre todo la presencia de hollín ceniza que pueda generar en sí la transferencia de calor e iniciar otro tipo de incendio entonces si son permitidos pero se deben de tener siempre en cuenta las condiciones de monitoreo de temperatura y evitar pues la presencia de las cenizas o brasas que puedan generar otro incendio bien entonces aquí algo que prioriza mucho la norma son las dimensiones de seguridad bien ahora los apoyos de la clase de respecto a lo que es el entrenamiento con líquidos inflamables por naturaleza ustedes saben que pueden salpicar es por eso que muchos bomberos petroleros o muchos bomberos que tienen una relación directa con lo que son los hidrocarburos los líquidos inflamables van a utilizar caretas que puedan evitar la salpicadura ahora hay que ser consciente de que en el proceso de salpicadura pueden impregnarse los trajes de protección pueden darse distintos otros fenómenos así que es importante seleccionar un entrenamiento que sea mucho más seguro bien entonces siempre va a ir una balanza en la cual va a buscar el realismo con la seguridad entonces hay que tratar de encontrar ese equilibrio y es parte y propósito de la normativa en sí ¿no? bien y aquí tenemos sí el capítulo 9 las evoluciones con el fuego vivo bien antes yo ya de entrar a este último capítulo vamos a dar el espacio para que pueda darse la última pregunta bien y aquí hemos visto factores importantes en lo que es en sí las estructuras que involucran gas y las que no involucran gas hay mucha información podríamos hablar horas de horas podríamos amanecernos hasta el día de mañana hablando de las estructuras ¿no? como simuladores de fuegos aeronáuticos y simuladores en incendios vehiculares ¿no? y hay ciertas recomendaciones y parámetros que te da la normativa para hacerlos cada vez más seguros ¿bien? bueno antes de continuar con el último capítulo vamos a dar espacio a la última pregunta muy bien señor eh Julio claro que sí ya está todo preparado para esta tercera pregunta yo creo que Tachi ahora que está presente eh ah a contestar así que muy pendientes ¿ok? ya saben listo el momento de demostrar tus habilidades físicas ha llegado amigos bomberos tenemos que participar en el bombero Master Challenge de Phoenix celebrando el aniversario 150 de los bomberos un evento 100% familiar con competencias en categorías para niños desde los 5 años jóvenes adultos adultos mayores competencias individuales y en equipos y complacidos de informar les que todos son extintores patrocinará con más de 40 certificados de nuestras capacitaciones además de muchos premios que podrás ganar como equipo de protección personal casco botas mochilas de botiquín hospedajes por 3 noches medallas diplomas trofeos y mucho más este 19 y 20 de agosto en el parque ecológico Adolfo Ruiz Cortines en el centro de Veracruz inscripciones abiertas aparta tu puesto ya así es amigos ya tienen los datos de Tachi para que se comuniquen y puedan participar en esta gran actividad y bueno a ti que estás viendo me estás viendo en este momento si nunca te hemos sacado de la reunión ni te escribimos para cambiar tu nombre en Zoom quiere decir que has hecho muy bien al entrar esta capacitación con el nombre que tienes en Zoom por favor en la siguiente capacitación ingresa también de la misma manera mis felicitaciones para ti recuerda que por estudiar más por responder estas preguntas por ser participativos en clase y por adquirir certificados nos gusta hacerte bastante publicidad en nuestro sistema porque somos ustedes el motor que impulsa todo sobre extintores así que los invitamos a mantenerse estudiando junto a nosotros también les comentamos a nuestros amigos comerciantes y empresarios que les estamos llevando clientes al grupo de todo sobre extintores amigos sí por favor nos contactan día a día por favor que recomiéndeme dónde comprar esto necesito comprar hidrantes y los mandamos para allá y lo que hacemos es mandar a las personas para el grupo quienes están en el grupo se dan cuenta que día a día muchos comentan allí estoy buscando uno el grupo para buscar me estoy uniendo porque necesito por favor amigos necesitamos ustedes son los que saben ustedes son los especialistas porque son los expertos nosotros simplemente los mandamos para allá y bueno ya somos 22.700 esto es un gran éxito así que muchas gracias si no se han unido todavía al grupo de facebook de todo sobre extintores háganlo háganlo ya de una vez que más están esperando les informamos que hasta mañana 11 de agosto el certificado de esta capacitación que cuesta 36 dólares les costará tan solo 14 perdón les costará 29 dólares y para los bomberos 14 dolaritos con 50 esto es solo por 24 horas y aquí está la tercera pregunta por 5 gotas de limón en los ojos en una práctica de incendios estructurales cuáles son las características del material combustible a usar por 5 gotas de limón en los ojos en una práctica de incendios estructurales cuáles son las características del material combustible a usar aquí tenemos al señor Agustín Garza a la carga Tony Colmenares Ángel Cerril Arpio Camino Domínguez Rafael Rodríguez Tony Colmenares el centro Ángel Garza ahí por favor es importante es importante que ustedes mencionen qué características tiene que tener este de clase A la pregunta dice en una práctica de incendios estructurales cuáles son las características del material combustible a usar o sea que no hay ganador todavía no hay ganador todavía señor Julio ay papá el señor Agustín va a la carga se pusieron los pantalones sí el doctor web también quien dijo miedo Arturo Caballero Enrique Bruno Carlos Andrés Vélez Valdemar de Sur César Cris Mandujano nadie se deja todo el mundo quiere las cinco gotas de limón esto es una cuerpiza señores sí Danilo Alberto Bahamón John Betancourt todavía no hay ganadores señor Julio ay papá me están escribiendo las respuestas al privado cuidado cuidado bueno ahí la mostramos Madera yo tengo dos personas bueno es que la pregunta era las características yo sabemos nosotros ya lo habíamos mencionado era el tipo de fuego clase A pero esta tenía que tener características no es por eso que la pregunta iba a las características que tenía que tener si este combustible ya tengo dos personas que bueno han respondido primero en el Facebook Damián también nos escribió clase A por allí nos dijo Juan Ignacio clase A también son las características como nos dice el instructor ok perdón señor Julio ¿quiénes son los ganadores de las cinco gotas de limón en los ojos? bueno miren aquí nosotros teníamos que tener en cuenta que dentro de la clase A que va a estar en sí presente en estos entrenamientos con fuego vivo una recomendación de la norma era de que sea madera no tratada ¿sí? madera no tratada que no tenga ningún otro agente químico les puse un ejemplo y tampoco podríamos utilizar cartones y otros otros materiales que sean que son de clase A bien entonces yo tengo aquí la primera respuesta que involucra ello tengo al señor Leandro y alguien que está también muy cerca en este caso es el señor Camilo González no sé si muy bien señor Leandro señor Camilo hay bastante limón limón para todos ustedes perfecto ponen su carita para echárselos en los ojitos listo señor Julio puede compartir su pantalla gracias a todos por participar no se dejaron contestaron y contestaron perseverantes como todos los bomberos valientes tienen que ser de verdad van a poner esos ojos para que le echen esos limones bien bien listo entonces sí vamos a reforzar ello tendría que ser madera no tratada bien no podría ser cartón el cartón pasa por un tratamiento el cual le permite ser un poco o tener cierta resistencia a la humedad como tal entonces la recomendación es esa que exista menor cantidad de sustancias químicas que puedan ser descompuestas por el calor y puedan generar una atmósfera que sea mucho más tóxica de acuerdo bien eso es importante sí son algunas condiciones que debemos de tener en cuenta para ser mucho más seguros estos entrenamientos recuerden si ustedes revisan información ahora bien respecto a lo que es son los reportes de NIOSH vamos a encontrar una gran cantidad de crecimiento en lo que son los casos de cáncer en bomberos entonces no podíamos exponernos los entrenamientos también a sufrir algún tipo de intoxicación o estar expuestos a ello bien entonces es importante tener en cuenta ello bien de acuerdo continuamos con el último capítulo el que involucra lo que son las evoluciones de entrenamiento con fuego vivo entonces como instructor de entrenamiento con fuego vivo tenemos la responsabilidad de crear evoluciones realistas y desafiantes para el entrenamiento con fuego vivo entonces de acuerdo con la norma sobre estas evoluciones de entrenamiento con fuego vivo es un conjunto de acciones prescritas que se traducen en una actividad que debe ser eficaz en el lugar de incendio y hay las evoluciones que pueden ser apropiadas para la tripulación de bomberos veteranos experimentados pero no coinciden con el nivel de formación y experiencia de un nuevo recluta entonces esto tenemos que tener en cuenta que si bien voy a plantear nuevos entrenamientos esos deben ser de acorde a si cada uno de los bomberos a los cuales voy a poder brindarle esta información de acuerdo entonces la organización es importante y debe introducir a los peligros y los tipos de entrenamiento se requiere una extrema vigilancia y cuidado en función de lo que es tener en cuenta a cada uno de estos bomberos y sobre todo mantener estas condiciones de seguridad recuerde que los instintos naturales que muchos bomberos han adquirido con el tiempo como los bomberos veteranos no están desarrollados en este personal que es nuevo es novato es un nuevo recluta entonces hay que tener en cuenta ello y hacer que los entrenamientos sean mucho más seguros bien entonces recuerde que esto es un entrenamiento bien los reclutas los bomberos novatos estos estudiantes no han dominado todas las habilidades necesarias para ser bomberos competentes bien ellos aún están en un desarrollo y compresión de sus habilidades en el lugar del incendio al introducirlos directamente a estos casos a vivir evoluciones e instrucciones de fuego vivo deben estar preparados por sus reacciones bien entonces puede ser poco convencional en comparación con los bomberos experimentados sea en este caso inteligente y seleccione métodos que permitan la adquisición de nuevos conocimientos y no genere encima las experiencias bien que puedan generar en sí distintos en sí desprestigios hacia su persona o de repente algún impacto negativo en los bomberos que se encuentran en formación bien entonces algunos tips de seguridad cuando se opera en condiciones de poca visibilidad el instructor debe tener conciencia de que cada participante se encuentra en el lugar donde se le indicó si se está moviendo con confianza o está inseguro de sí mismo debe escuchar sus tasas de respiración y por supuesto lo que dicen mantener una discusión e ir haciendo preguntas esto puede ayudar a determinar el estado del estudiante y mantenerlos enfocados entonces yo debo ir monitoreando cómo se está desenvolviendo este bombero novato si en cada una de estas condiciones debo escuchar cómo habla para ver si es que está un poco nervioso si es que de repente está asustado y esto puede indicarnos cómo se va a ir comportando en cada uno de estos entrenamientos entonces recuerden bien como consejo de seguridad bien cuando los objetivos están claramente escritos específicos esto va a ayudar a que en sí el entrenamiento bien sea el adecuado se pueda planificar de forma adecuada bien la importancia de estos procedimientos operativos estándar dentro de un de un cuerpo de bomberos van a hacer que estos estos sistemas se puedan replicar y puedan normalizarse durante las operaciones reales de un incendio o sea qué es lo que yo quiero plantear como objetivo si cómo trabaja en sí mi organización entonces si yo ya tengo un procedimiento de cómo se trabaja en el entrenamiento lo voy a poder voy a poder seguir ese procedimiento y se va a ser mucho más natural el entrenamiento para muchas evoluciones de entrenamiento con fuego vivo las asignaciones de tripulaciones de tres son ideales bien entonces se debe estar en este caso dos bomberos en una evolución con un instructor así de definir los objetivos de entrenamiento y de esta forma asegurar bien que este procedimiento sea el adecuado tenga cuidado de no asignar más bomberos y crear tripulaciones que no son realistas a las operaciones de extinción de incendios bien muchas quejas durante la reunión posterior a la evolución se producen cuando los equipos tienen demasiado personal o demasiadas tripulaciones esto es importante muchas veces usted va a ver en entrenamientos de brigadas se ve mucho en el sector industrial ya vamos a encontrar como seis ocho bomberos sujetando una misma línea así porque no encontramos otro lugar donde poder colocarlos o simplemente queremos que todos estén involucrados en sí en entrenamiento entonces esto es algo importante no no se están creando situaciones realistas bien sabemos que una emergencia real pues no se va a dar de esa forma vamos a tener mucho menos personal o de repente va a haber mucha mayor cantidad de personal ocupándose de otras actividades entonces eso es importante de tener en cuenta sí eso es importante para hacer un entrenamiento mucho más efectivo bien y bueno de esta forma llegamos a la parte final en honor a la puntualidad bueno me he excedido un poquito bien en función de este entrenamiento yo siempre termino mis capacitaciones con una frase que me gusta mucho lee entrena y vuelve a casa a todos nos esperan en casa sí entonces es importante entrenar y sobre todo entrenar de forma segura bien es crítico tener que entender que un entrenamiento pudo generar la muerte de una persona bien es mucho más doloroso entenderlo desde distintos puntos de vista entonces es importante el entrenamiento y que este sea efectivo y eficaz bien gracias por su tiempo y bueno si es que hay alguna duda alguna consulta gustoso gustosamente la voy a responder y voy a poder compartir un poquito más con ustedes es el momento de las preguntas amigos vamos a activar el audio si alguien quiere hacer una preguntita por favor aquí acabamos de activar el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta desde el facebook bueno un saludo al señor Juan Ignacio Juan Ayala Jesús Torres por allí a combate y saneamiento a Francelia Trujillo Aguilera al señor Víctor nos estar acompañando desde el facebook muchas gracias he estado bastante animada esta clase señor Julio ok ok creo que no hay por allí hace rato nos estaba pidiendo por aquí tenemos muchas felicitaciones por esa capacitación tan importante y por todo todo lo que nos recuerda muy bien y mientras se van colocando sus comentarios déjenme decirles que la semana que viene tendremos señorita Amelia ajá dígame señor adelante por favor lo escuchamos disculpe que no podía encontrar la manito para alzar y preguntar por eso abrí el micrófono directamente adelante quiero hacerle una pregunta al ingeniero que pasa que algo personal de mi trabajo tuvimos un incendio donde la fuente principal fue en un almacén de materiales plásticos pero donde también tenían en bodega químicos ya que inclusive el nombre del local era quimicosas el motivo de la pregunta o la razón es como investigador de incendios que soy realmente fue muy difícil determinar la causa que fue lo que lo provocó a razón de que por el gran deterioro de la estructura y la cantidad de de agua que se utilizó porque era un edificio muy grande que acudieron de muchas estaciones de otras ciudades cercanas para ayudar a combatir usted en su experiencia en su conocimiento también como químico cree usted que pudo haber habido la posibilidad de una reacción química de algún compuesto que pudo generar fuego sin haber tenido contacto una un material con otro sí por supuesto definitivamente sí no no me ubico muy bien un almacén de químicos pueden ser almacén para distintos tipos de industria distintas clases de sustancias químicas pero no lo voy a mencionar en la capacitación tal vez le voy a le voy a enviar un mensaje no realmente los químicos bases solamente son químicos de preparación de jabones de preparación de champú para elaboración de materiales desinfectantes esa es la razón claro que bueno yo he revisado y todo y fue muy difícil para llegar a entender porque realmente usted sabe que en muchos específicamente en fuegos de clase B utilizamos materias jabonosas entonces era como medio complicado ese asunto poderlo definir que interesante que interesante lo que menciona pero aquí hay algo importante usted sabe que en un jabón yo tengo que valorar el pH cierto o sea este estos estas sustancias químicas estos desinfectantes bueno en sí estos estos materiales se utilizan para el contacto con el ser humano entonces algo que es fundamental es el pH para nosotros valorar el pH a nivel industrial vamos a llamarlo así en la elaboración de productos hacemos titulaciones titulaciones de tipo ácido base o sea voy a hacer una titulación ácido base en la cual tengo que determinar el pH para lo cual utilizo ácidos entonces dentro del proceso de saponificación yo tengo cáusticos como usted ha mencionado pero también tengo a nivel de laboratorio ácidos entonces si tengo la presencia de ácido sulfúrico el ácido sulfúrico para una titulación o el ácido clorhídrico es lo más utilizado para una titulación ácido base si entra en contacto con algún metal como lo que es por ejemplo el fósforo genera llamas ¿no? genera llamas el ácido sulfúrico el fósforo genera llamas entonces es un claro ejemplo no como le digo tendríamos que ver una lista maestra y creo que usted lo sabe más que yo en lo que usted es investigador de incendios yo no domino mucho el tema de investigación de incendios siempre ha sido un gran reto y me parece algo muy interesante ¿no? pero si la pregunta es puntual hay reacciones químicas que producen fuego le he dado un ejemplo claro no lo quiero mencionar pero o sea es un ejemplo o sea entonces si había que ver una lista maestra de cuáles son las sustancias químicas presentes en la organización y definitivamente de que si se da se da ¿no? entonces hay algunos gases como bien lo menciona que también pueden desprender condiciones inflamables etcétera hay muchos casos entonces considero que el mundo de la investigación de incendios es un gran reto ¿no? y determinar ello mi recomendación que siempre que se dé el proceso de investigación utilice los equipos de protección personal igual y como le digo parte de la normativa ¿no? la normativa NGT 143 no aborda no aborda lo que corresponde a lo que es los fuegos que se realizan para lo que es en sí la investigación de incendios o sea yo tuve la oportunidad de ver a un investigador de incendios como prendía fuego en una fábrica de colchones en el Perú entonces podía ver cómo era la dinámica de ese fuego cómo se desprendía los residuos que quedaban todo ello entonces se hacen pruebas in situ y la norma lo reconoce es por eso que te da una serie de herramientas hay un listado de herramientas que tienes que tener según norma para lo que es la investigación de incendios en la cual tienes crisoles o medios donde haces fuego a nivel de laboratorio digámoslo así no está no está reglamentado ello bien bueno si está reglamentado no está tan no está acogido por la 1403 pero bueno es un poco lo que le puedo comentar respecto a ese tipo de incendios muchísimas gracias ingeniero hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta la presencia de aceites palmíticos y no sé qué otros aceites más yo tuve oportunidad en mi etapa de estudiante visitar empresas que hacen jabones los aceites palmíticos están presentes son fuegos de clase K digamos si bien no están cocinas pero van a necesitar que se controlen de otra forma importante bien gracias aquí nos dicen mi punto de recomendación es que se tenga de cada producto químico su hoja técnica definitivamente es parte de la investigación tener la hoja de datos de seguridad de cada sustancia química interpretar las propiedades físicas y químicas de cada uno de ellos pero es que tenemos que tener en cuenta algo que es importante en un incendio no tenemos condiciones controladas los datos de una hoja de datos de seguridad son bajo condiciones controladas en un incendio se va a comportar de manera distinta bien las sustancias químicas la presión de vapor la densidad de vapor se va a ver completamente alterada entonces es un gran reto hacer la investigación de incendios lo felicito señor John y cabe indicar también como para cerrar ya mi pregunta como argumento los propietarios fueron muy muy reacios muy reacios perdón a dar la información necesaria inclusive negaron totalmente que no tenían ningún tipo de material químico a sabiendas de que bueno toda la ciudad compra material ahí preparado sí bueno es un caso que en Sudamérica abunda mucho yo creo que eso va en contra de los principios de la investigación no se tienen normativas que permitan de que se dé una libre y acceso a la información por parte del investigador bien pero bueno es parte de un gran reto como le vuelvo a repetir la verdad que es un tema que me apasiona mucho como químico investigadores es una es parte de la formación no he llegado a ese punto espero en algún momento dedicarme netamente a revisar la 1033 y la 921 que son normas que me apasionan mucho gracias señor Julio cuéntenos de usted señor Julio qué servicios ofrece cómo lo podemos contactar cuéntenos más de usted qué capacitaciones ofrece si viaja si no viaja háblenos de usted bueno bueno un poco de lo que nosotros hacemos en el Perú Receoper es una empresa arequipeña de la ciudad de Arequipa hoy nos encontramos también por Lima y en el norte del país en un proceso de expansión principalmente nosotros nos dedicamos a los entrenamientos en materia de respuesta de emergencia si bien tenemos un área de safety que se encarga netamente de lo que es seguridad y salud en el trabajo nosotros nos dedicamos a lo que es la respuesta de emergencia tanto en entrenamiento capacitación asesoría y consultoría así como el servicio de respuesta de emergencia nuestra especialidad son el tema de gestión en tema de materiales peligrosos desde la capacitación el entrenamiento y posteriormente la respuesta así como la remediación ambiental generada por los incidentes de materiales peligrosos capacitación especializada en base a norma NFPA 470 anteriormente la hemos revisado bien y bueno hemos tenido también experiencias a nivel internacional como en el Perú hoy por hoy estamos en un proyecto de lo que es principalmente esto la difusión de la norma 1403 por ahí hay unos compañeros que nos mencionaron y estamos desarrollando modelos de entrenamiento a nivel de laboratorio tanto para lo que es la química y la física del fuego voy a estar presente en la siguiente sesión que va a ser espectacular en lo que es laboratorio de fuego y también en lo que es la dollhouse o en sí una maqueta que nos va a permitir en este caso poder entender ciertos fenómenos que serán en un incendio estructural por eso que mencionaba que habíamos adquirido una cámara térmica que nos va a permitir a nosotros hacer los entrenamientos o facilitarles el entendimiento a los participantes bueno es un poco de lo que hacemos y un poco de lo que nos apasiona en realidad que bonito señor Julio bueno ahí están sus vías de contacto para que puedan localizar al señor Julio Gutiérrez ok les recordamos que el señor Julio Gutiérrez está en Perú pero él puede transportarse a cualquier parte ok de todas maneras también les queremos mostrar amigos que vamos a compartir pantalla ahorita perfecto les recordamos a todos que cuando visitan la sección de capacitaciones van a encontrar al especialista Gutiérrez lo van a encontrar también en este carrusel aquí él está si ustedes pulsan sobre su fotito o si ingresan a la capacitación del especialista Gutiérrez van a encontrar dentro de su sección la fotito también aquí y al pulsar sobre ella van a encontrar los datos de contacto del especialista allí van a encontrar un poco más detalles de la relación con la empresa van a encontrar también otras capacitaciones que el especialista Julio Gutiérrez ha brindado en todos sobre extintores por allí pueden acceder a ella encontrarán los videos encontrarán más material por allí y también por supuesto dentro de la capacitación visitando este certificado o en el menú superior donde dice más en tienda pueden llegar al certificado del especialista Gutiérrez van a encontrar por allí tres modelos recuerden un modelo que es para particulares un modelo que es para bomberos que está a mitad de precio y el modelo para empresas cualquiera de estos tres modelos ustedes los seleccionan aquí y al seleccionar pueden continuar añadiendo el carrito y ahí continúan la compra estamos en un precio especial durante 24 horas no tienen que moverse de su lugar de trabajo de su casa para hacer el pago de esta capacitación no tienen que ir al banco simplemente pinchan el enlace que está allí yo también se los voy a mandar ahora por whatsapp y si usted desea ese certificado coloca allí los datos de su tarjeta de débito de crédito con su moneda local y ya está listo ok y cualquier inconveniente lo podemos ayudar también aprovecho para invitarlos la semana que viene a una capacitación allí la tenemos en pantalla servicio de mantenimiento y recarga de extintores de polvo químico seco esto va a ser el miércoles con quien con el ingeniero juan jose guadarrama chao ok así que van a va a comenzar a las 5 de la tarde hora ciudad de méxico va a comenzar una hora antes una hora antes de lo habitual porque normalmente siempre hacemos las capacitaciones a las 6 de la tarde hora ciudad de méxico 7 perú colombia ecuador panamá 8 chile venezuela bolivia no esto va a ser una hora antes porque porque va a durar más de 4 horas así que prepare su buen café para que el próximo miércoles con su cuadernito pueda disfrutar de esta capacitación bueno señor julio muchas gracias tiene algunas otras palabras señor julio para cerrar ya tenemos cerrando no bueno siempre agradecer la presencia de las personas que se suman a cada vez a esta revolución que tenemos hoy por hoy en sudamérica el acceso a la información nos está permitiendo avanzar y nada es importante que siempre estemos actualizándonos para poder brindar un mejor servicio no sea rentado voluntario lo que nosotros hacemos es brindar un servicio bien y eso es sumamente importante bueno agradecerles a ustedes todos sobre extintores siempre por el apoyo y nada que tengan una excelente noche reparadora y será conmigo hasta la próxima gracias les recordamos que la compra del certificado del señor julio incluye el material que utilizó para la capacitación así que no pierdan esta oportunidad muchas gracias a usted señor julio por tan bonita capacitación muchas gracias a todos los que participaron muchas gracias a quienes nos acompañaron desde facebook que bonita participación bueno nada será entonces hasta el siguiente miércoles recuerden que en todo sobre extintores conectamos especialistas con la sociedad chao feliz noche feliz noche feliz noche chrs chr 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!